años que la endodoncia es una especialidad ya con preceptos bien definidos, que ha evolucionado a pasos agigantados hace, yo diría, unos 20, 30 años. Primero con el advenimiento de las limas de níquel titanio, la utilización de los localizadores electrónicos de ápice, la utilización de dispositivos ultrasonicos para aumentar la eficacia de nuestras soluciones irrigantes, la termoplastificación de la gutapercha para rellenar ese sistema de conductos radiculares tan intrincado al que nos enfrentamos día a día. Pero todo se ha limitado al uso de la tecnología y creo que se ha perdido el rumbo. Así como nosotros, así como humanidad, hemos perdido el rumbo en un planeta que es solo nuestro y que le hacemos o le hacíamos daño a diario, viniendo una vida súper, pero súper loca. Entonces, el tema de hoy, el tema en cuestión va a ser el buscar la esencia y el darles consejos a todos ustedes para alcanzar resultados predecibles en lo que es nuestra especialidad, la endodoncia. Me presento. Andrés, tengo un problema. Creo que no jalo con mis diapositivas. No da, no da, no da. No puedo cambiar la pantalla. Ahí. Me presento. Soy Álvaro Núñez, peredo. Mi madre también cuenta y mucho, chicos. Entonces, jamás yo me quito el apellido de mamá. Soy especialista en endodoncia, formado en la Universidad de Santiago de Chile. Entre los años 2002 al año 2005, doy clases de pregrado desde el año 2008 y doy clases de posgrado desde el año 2010 hasta la actualidad, habiendo centrado mi actividad profesional desde el año 2002 a lo que refiere la especialidad. O sea, vale decir, en el consultorio solo hago tratamientos de conducto y todo lo que son procedimientos restaurativos a pulpa dental. Entonces, vamos a comenzar. Y bueno, les voy a mostrar un par de casos. Todos los casos que van a ver ustedes a continuación son realizados en el consultorio y son realizados con técnicas que voy a describir después, muy someramente porque el tiempo no nos lo va a permitir. Y voy a comenzar a hablar del tratamiento de conductos que todos quisiéramos realizar. Un tratamiento de conductos que en apariencia es sencillo cuando se habla de un diente unirradicular, entre comillas, porque tiene un conducto único, tiene un conducto recto, tiene un conducto fácilmente abordable en la gran mayoría de los casos. Y el tratamiento de conductos en un diente multirradicular, donde las cosas se comienzan a poner un poquito más complejas. Más complejas desde el punto de vista anatómico, más complejas desde el punto de vista de manejo microbiano, más complejas desde el punto de vista de obturar el sistema de conductos radiculares, de llegar a determinar la longitud de trabajo, de hacer lo que debemos hacer. Entonces, cada vez que yo me enfrento a situaciones de aula o situaciones de conferencias y de cursos, la gente se centra en preguntar, doctor, yo quiero aprender a hacer un tratamiento de conductos en un diente molar. Lo que no se da cuenta a la gente es que realmente el molar son tres anteriores juntos con conductos un tanto más curvos, a veces más calcificados y quizás un poquito más difíciles de encontrar en ciertas situaciones anatómicas. Pero para todo es solución, la pólvora no la voy a inventar. Yo la pólvora se inventó hace mucho tiempo. Existen estudios que a nosotros nos dan pautas anatómicas de cómo encontrar los conductos, de cómo obturar de manera adecuada, de cómo manejar situaciones que pudieran parecer complejas en el menor tiempo posible y mucho más aún en estas circunstancias de estar en una pandemia con un virus sumamente transmisible. La Asociación Americana de Nodocistas ha lanzado un comunicado donde especifica a sus miembros, de los cuales yo no soy miembro, pero gracias a muchos contactos tengo acceso a información, de que el tratamiento de conductos que se vaya a realizar en cualquier consultorio ontológico tendría que ser realizado en sesión única. O sea, yo no puedo hacer sesiones múltiples porque me estuviera exponiendo a un contagio exponencial. Me pudiera llevar un poquitito más de tiempo, hacerlo en una sola sesión, pero lo ideal va a ser hacerlo en una. Vamos a hablar acerca de la medicación un poco, vamos a hablar acerca de las estrategias que nosotros tenemos que tener como para poder sobrellevar esta ardua tarea, entre comillas ardua, cuando no se tienen los conocimientos adecuados. Pero el conocimiento llega. Es lo que siempre manifiesto a toda la gente que me escucha. La habilidad manual es algo con lo que muy pocos nacen. El talento es, yo diría, una virtud de pocos. El sacrificio le gana al talento. El ejercicio, la práctica gana al talento desde todo punto de vista. Entonces, si una persona como yo, que tenía cero habilidad manual para hacerlo todo en la facultad, ha logrado tener o obtener cierto tipo de resultados, como se los voy a mostrar ahora, es producto del entrenamiento, producto del sacrificio, producto de la lectura. Y a ese entrenamiento, sacrificio, lectura, todos tenemos opción a llegar. Entonces, no nos preocupemos por si no tenemos la habilidad manual. Lo que sí tenemos que tener es ganas de reinventarnos, ganas de cambiar diario para que nosotros podamos manejar estas situaciones que parecieran ser de difícil manejo. Entonces, voy a comenzar hablando de cuál es el objetivo principal de hacer un tratamiento de conductos. Siempre largo la pregunta al auditorio y le pregunto a la gente, ¿qué cree usted que es el objetivo principal o cuál es el objetivo principal cuando uno encara un tratamiento endopósico? Mucha gente me responde aliviar el dolor, otra gente me dice mantener la pieza en boca el mayor tiempo posible, otra gente me dice obtener una radiografía de control de operación adecuada para que el referidor me siga mandando casos y múltiples respuestas que si bien cumplen siendo objetivos reales, son objetivos secundarios. Yo me tengo que poner a pensar nuevamente en la esencia de hacer un tratamiento de conductos. Y la esencia de hacer un tratamiento de conductos es la de mantener, la de prevenir la periodontitis apical en los casos de pulpas vitales y la de curar la periodontitis apical en el caso de las necropulpectomías, cuando nos enfrentamos a una pulpa necrótica o cuando realizamos un retratamiento o la revisión del tratamiento defectuoso de conductos que haya podido ser realizado por algún otro colega. Entonces, objetivo principal, evitar la periodontitis apical o en su defecto curarla. Y para eso vamos a hablar dando ejemplos. Una pulpa vital, una pulpa donde hay cero bacterias o hay muy pocas bacterias situadas a nivel coronal, bacterias que no han invadido los tubulillos dentinarios del conducto radicular o pueden estar en la entrada de los conductos y cuyo periápice o cuya zona de control apical donde se unen los tejidos periodontal y pulpar están indemnes a la progresión microbiana. Entonces, mis objetivos tienen que ir centrados a mantener esa anatomía, a evitar que las bacterias entren en este sector que es tan complicado y que es la unión al resto del organismo. ¿Para qué? Para que yo pueda lograr desde todo punto de vista trabajar en un ambiente estéril. Cuando yo me formé en Chile, me formé junto a mi hermano. Somos dos hermanos y mi hermano estudiaba anestesiología. Y él, al ver el tipo de procedimientos que nosotros realizábamos, me dijo, lo tuyo se parece al trabajo de un neurocirujano, pero en chiquitito. Eliminas paquetes básculo nerviosos, pero los tienes que eliminar bajo condiciones estrictas de esterilidad. Y es ahí donde tiene que comenzar a cambiar el enfoque de nuestro tratamiento, en el caso de que la gente no esté manejando los protocolos de cadena séptica total, o en el caso de que les digo, de refrendar esos conceptos en aquellas personas que sé que me están escuchando y, pues bueno, mantenerlas hasta el final. ¿Para lograr qué? Para lograr este tipo de objetivos. Para lograr tratamientos de conducto que obturen el sistema de conductos en su totalidad, manteniendo la anatomía en todo el sistema de conductos. Idealmente ya les vuelvo a manifestar en una sola sesión. ¿Por qué? Porque al yo dejar la pieza temporizada con algún material provisional y despachar a mi paciente para que vuelva de aquí a siete, ocho días, yo me expongo a que exista contaminación bacteriana. Para empezar, mucha de la gente que me está escuchando en este momento no tiene la idea clara de cuál debe ser el material de temporización ideal para evitar la filtración bacteriana y utilizan cementos que son bastante poco fiables en cuanto a lo que significa sellado hermético. Hablo del SOE, hablo del CAVIT, hablo que les digo de preparados comerciales que filtran a los cuatro o cinco días y que van en contraposición a lo que yo estoy buscando, que es el sellado hermético del conducto radicular para evitar la progresión bacteriana en todo este intrincado sistema de conductos radiculares. ¿Cuál es el objetivo en una pulpa necrótica? Cuando yo hago el tratamiento de conductos en una pulpa necrótica, yo debo eliminar las bacterias que han colonizado el sistema de conductos radiculares en todo su lumen, en toda su luz y que incluso han podido invadir aquellos conductos, conductillos dentinarios del tercio apical. Entonces, en una pulpa necrótica yo debo eliminar todo lo contenido dentro del sistema de conductos radiculares para que esta radiolucencia que ustedes ven, que no es más que la posición de tejido granulomatoso, producto de la respuesta del organismo ante la no dispersión de los agentes microbianos para que todo vuelva a la normalidad. Conferirle yo al organismo la capacidad de volver a la normalidad. Se retira el, o bueno, el organismo dispone la retirada del tejido granulomatoso y comienza la posición del hueso pero previa limpieza del sistema de conductos radiculares, en este caso con medicación intraconducto durante aproximadamente seis semanas porque el paciente o la paciente se perdió, no dio muestras de, no dio muestras de vida y volvió recién al año de haber iniciado la terapéutica endodónsica con, gracias a Dios, la restauración temporaria intacta. Nosotros utilizamos el ionómero de vidrio para, como material temporizador entre sesión y sesión para evitar la microfiltración, la nanofiltración. Si bien el ionómero filtra, pero filtra en una condición mucho más pequeña de lo que pueden filtrar los otros medicamentos. Ahora, muchos de ustedes me preguntarán y me dirán, ¿encarece nuestro tratamiento? Sí, encarece nuestro tratamiento, pero encarece de manera mínima. Las características que han llevado a que nosotros, y les hablo como entidad educativa, como Álvaro Núñez impartiendo clases y llegar a la gente que hemos llegado, ha sido siempre la de buscar que la gente gaste poco o que la gente gaste lo mínimo, ¿para qué? Para llegar a resultados predecibles, sin obviar las salvedades que significa que les digo hacer un tratamiento de conductos de una manera adecuada. Entonces, yo, ese es el tratamiento final, el tratamiento ya con la obturación definitiva, donde ustedes pueden observar, donde ustedes pueden observar que nosotros tenemos la posición de tejido óseo sano y donde la disminución de la lesión es evidente. Entonces, en una pulpa metrólica, eliminar la gran cantidad, la mayoría de las bacterias que se puedan. Y cuando me enfrento a retratamientos o a las revisiones de tratamientos endodóncicos defectuosos, yo también debo ocuparme de lo que es la limpieza, la limpieza del sistema de conductos radiculares que el colega no pudo limpiar. Pero en este caso yo tengo un sobre añadido, un sobre añadido que implica que yo tengo que luchar en contra de las bacterias que se han apoderado de ese sistema de conductos radiculares y tengo que luchar en contra de todo lo que el colega me puso. Vale decir, segmento sellador, guta percha, escalones, muchas veces instrumentos separados o fracturados. Por lo que la revisión de un tratamiento de conductos es mucho más compleja. El retratamiento o muy mal llamado reindodoncia, como se conoce en nuestro medio. Pero es mucho más complicado, pero siempre siguiendo los mismos preceptos para llegar a este tipo de resultados con sintomatología cero, después de haber utilizado medicación en precesiones durante 14 días, una medicación de la cual les voy a hablar. Yo soy de la vieja escuela que piensa que debe alcalinizarse el medio para mejorar las condiciones de la obturación del sistema de conductos radiculares para alcanzar el objetivo deseado. Sé que existe una corriente bastante poderosa a nivel mundial que implica la sesión única incluso en casos de retratamiento, que quizás haya que estudiar un poquitito más, que quizás haya que adentrarse mucho más por las circunstancias propias del virus, del coronavirus. Pero pienso de que la temporización con un material alcalino dentro del sistema de conductos radiculares va a mejorar de sobremanera lo que significa nuestros resultados. Entonces, comencemos hablando de cuáles son los objetivos biológicos de hacer un tratamiento de conductos. Objetivo número uno, sacar todo lo que está contenido dentro del sistema de conductos, todo el tejido, ya sea vital, ya sea inflamado, ya sea necrótico, tratar de sacar lo más que se pueda. Los estudios muestran de que nuestros instrumentos, incluso los más modernos, incluso los más costosos, incluso los más cotizados dentro del mercado, logran tocar entre un 60 y 70% de todas las paredes del sistema de conductos radiculares. Vale decir que nosotros estaríamos dejando al azar, o mejor dicho, a las soluciones irrigantes, la tarea de poder manejar ese 30% que no se ha tocado con nuestro instrumento. Objetivo número dos, eliminar todos los microorganismos presentes. Objetivo que no se va a cumplir nunca. Les soy muy sincero, existen máquinas muy costosas en base al láser que eliminan entre comillas absolutamente todo, pero nosotros vivimos en un país subdesarrollado. Nosotros no cobramos lo que se cobra por un tratamiento de conductos en países desarrollados, por lo que nosotros utilizamos muchas técnicas de la vieja usanza. Una vieja usanza que tenía un índice de éxito de aproximadamente el 85%, 85% el año 1980. Si yo me remonto al año 2020 para ver los índices de éxito en la actualidad, yo voy a determinar de que, chicos, el índice de éxito sube a un 90, 90 y piquito por ciento. Entonces, haciendo todo lo que se hacía antes con lo que se tenía a mano y haciendo ahora todo lo que se hace con lo que se tiene a mano ahora, las diferencias no son estadísticamente significativas. Por lo cual, yo les aliento a continuar con lo que es el proceso de desarrollo de enseñanza-aprendizaje para llegar a los objetivos deseados. Ya sabemos que no vamos a liquidar a todos los microorganismos, pero sí es muy probable de que tengamos o podamos eliminar todo antígeno microbeno remanente dentro del sistema. Se explica siempre de esta manera. Las bacterias tienen desechos. Las bacterias fabrican desechos dentro del sistema de conductos. A eso yo le llamo antígeno o se le llama antígeno microbeno remanente. Entonces, mi objetivo biológico es también liquidar todo el desecho de las bacterias. Y el objetivo que les digo cúlmine vendría a ser impedir la posterior irritación de los tejidos perirradiculares, vale decir, prevenir la periodontitis apical o en su defecto curar la periodontitis apical. ¿Cuáles son los objetivos técnicos de hacer un tratamiento de conductos? Objetivo número uno, facilitar los procedimientos de irrigación y colocación de medicamentos. Es fundamental que yo prepare mi sistema de conductos de manera mecánica, de manera óptima. ¿Para qué? Para que yo pueda introducir el agente irrigante de manera adecuada dentro de un espacio que es súper pequeño. Número uno. Y número dos, es imperativo que yo haga una preparación mecánica para que en caso de determinar que necesito alcalinizar el medio, pueda poner el medicamento de conducto sin ninguna clase de problema. Y es ahí donde choco mucho con los alumnos, choco mucho con los estudiantes, porque dadas las condiciones económicas de cada uno, no se puede uniformar el tipo de medicamento que se va a poner dentro del conducto radicular, siendo que unos son más fáciles que poner que otros. Objetivo técnico número dos, evitar el daño hiatrogénico de ese sistema. Vale decir, no mandar, no volverla una cáscara de huevo a la raíz, no eliminar dentina donde sea necesaria para la futura longevidad del diente. Hacer desgastes adecuados con el objetivo, chicos, de preservar la mayor cantidad de dentina radicular sana. Objetivo número tres. En todo eso va a llegar a preservar la integridad y la locación de la anatomía apical del canal. Endodoncistas de tercios coronales y tercios medios por montones. Endodoncistas de tercio apical, muy pocos. Endodoncistas de tercio apical que mantienen esa anatomía apical tal y cual la naturaleza nos la brindó, vienen a ser, que les digo, aquellos que van a triunfar, que van a conseguir resultados y que van a aliviar a sus pacientes de sintomatologías que están presentes durante mucho tiempo. Entonces, habiendo analizado los objetivos técnicos y los objetivos biológicos, paso a formularme una pregunta y a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, existe una cantidad de información que me está dando este señor, pero yo la verdad es que tengo mucho problema, instrumento mi sistema de conductos en muchas sesiones, no sé qué medicamento poner, me está hablando de que debe haber o debe existir asepsia completa y yo la verdad es que me peleo con el rollo de algodón, me peleo con la saliva, me peleo con la postura de la goma dique, me peleo con miles de factores. Entonces, vamos a comenzar a escudriñar qué es lo que deberíamos hacer y es de lo que se trata esta charla, siempre enfocando nuestra meta principal. La reinvención es fundamental. La llave es el conocimiento, no la habilidad, no el talento. Si vos naciste talentoso, pucha, súper bien, yo te felicito. Pero nueve de cada diez hemos nacido con dos manos surdas, con dos manos izquierdas y no vamos a poder hacerlo tan fácil, pero la capacidad de adaptabilidad del ser humano generando o nutriéndose de conocimiento es fundamental para que yo pueda solucionar los problemas en esta área en específico. Entonces, nosotros vamos a centrar en la charla, en esta malla, vamos a hablar de diagnóstico fundamental, muy sumeramente en todos los puntos. Vamos a hablar de anatomía, las características de los instrumentos que debemos conocer, todo someramente, el tiempo no lo permite, chicos. Los agentes irrigantes, las características, el aislamiento absoluto, fundamental. Voy a abrirles el... Yo me abro en cuanto a lo que significa la difusión del conocimiento en mi aula y por este medio, por primera vez, les soy muy sincero. Nunca me ha gustado guardarme nada y la gente a la cual he formado durante estos diez años de posgrado puede aseverar de que la clave para llegar a tener una relación fraterna entre profesor y alumno es que el profesor no se guarde nada. Entonces, yo les voy a mostrar cómo aíslo todo y les voy a decir de que no es necesaria la lista de este tamaño, un chorizo de clams para poder aislarlo todo y se los voy a mostrar en imágenes para que no quede como charla de pastillero. Voy a hablarles algo de medicación entre citas, voy a hablarles de los problemas intraoperatorios más comunes que nos podemos enfrentar y que nos pueden bajar las revoluciones en cuanto a animarnos a hacer tratamientos de conducto como son las calcificaciones distróficas y los problemas anestésicos que se tienen para solucionar muchos casos que son bastante complicados de anestesiar. En la consulta privada yo les he contado que me dedico a hacer solamente tratamientos de conducto y recibo solamente referencias. Yo no capto pacientes de la calle, todos son referidos y existe un porcentaje muy grande de pacientes que llegan al consultorio porque su dentista no pudo anestesiar el diente. Entonces, no pudo anestesiar esa muela que estaba doliendo hace tres días atrás. Entonces, vamos a hablar algo de anestesia y vamos a hablar algo de algo fundamental que yo considero fundamental, que es la determinación de la longitud de trabajo, porque en base a eso yo voy a determinar mi tasa de éxito. Comencemos, por favor. Hablemos del diagnóstico y para comenzar a hablar del diagnóstico yo tengo chicos de que barrer con todo lo que muy probablemente hayan aprendido en la universidad. Yo me formé en la Universidad de San Francisco Javier de Chukisaca. Tengo un aprecio muy grande al docente que me formó y que me hizo hacer mis primeros tratamientos de conducto, el doctor Rolando Achá. Pero trato de verme hace 23 años, el año 97, hice endodoncia por primera vez, el año 1997, y me doy cuenta de que la forma de llegar al educando era, en cuanto al diagnóstico, era tratando de correlacionar lo histológico a lo que ocurría con el paciente y la sintomatología. Se ha volcado completamente esa concepción. Si bien es indicada, si bien es útil saberla en determinados aspectos, en determinados, qué le digo, niveles de enseñanza, como puede ser una especialidad, una maestría, un doctorado, pienso de que el clínico general debe adaptarse a una clasificación mucho más sencilla de las enfermedades pulpares y las enfermedades periapicales. Nosotros, como profesores, como docentes, debemos instar al alumno a no confundirse, a no chiparse. Y gracias a la Asociación Americana de Endodoncistas, nos viene esta tabla, esta pequeña clasificación, donde las pulpitis ya no son cerosas, donde las pulpitis ya no son granulomatosas, donde la pulpitis ya no es a cámara abierta, cámara cerrada, sino que simplemente se divide en pulpitis reversible, aquella en la cual vos vas a respetar al órgano ocultar y vas a mantenerlo dentro del sistema de conductos radiculares sin invadirlo, debido a su sintomatología, obviamente, y en irreversibles que se subclasifican en sintomáticas y asintomáticas y que uno debería o tendría que estar entrenado en pesquisar, en hallar, en encontrar las características radiográficas y todo lo que yo pueda observar o pueda sacar del paciente en la anamnesis. La necrosis pulpar es una sola, ya no existe el término gangrena, ya no aplica. Yo necesito saber de qué se odoberno pulpar se ha muerto, es más lo que me diga el paciente, los hallargos radiográficos, los hallargos clínicos y más nada. No necesito confundirme. Bueno, y las periodontitis apicales que van a ser agudas, crónicas, suturativas, muchos ya no utilizan el término suturativo, los abscesos dentro de albolares agudos y subagudos y aquellas alteraciones degenerativas que yo debo conocer porque me voy a enfrentar muy seguido debido a que la población va envejeciendo y va creciendo y hay mucha gente que no pierde sus dientes hasta elevada edad, hasta una edad muy avanzada y pues bueno, como todo órgano, pues sufre una degeneración y la forma de degenerar del órgano pulpar es fabricando calcificaciones, fabricando dentina terciaria, obliterando las entradas del sistema de conductos radiculares, provocando calcificaciones lineales en los conductos y eso hace que nosotros los endodontistas tengamos un problema fundamental cuando hay que encarar el tratamiento. Entonces, vamos a centrar que para hacer un buen diagnóstico yo debo hacer una buena anamnesis, un buen examen clínico y un excelente examen radiográfico. La anamnesis es fundamental porque yo necesito hablar con el paciente, yo tengo que escuchar, yo tengo que saber cuál es la queja por la cual está llegando al consultorio. Yo debo tratar de hacer una historia dental del elemento a tratar antigua, vale decir, indagar cuántas veces se restauró, si tomó amalgamas, cuando fue niño, cuántas veces se la cambiaron, si alguna vez hubo dolor, esto y lo otro, que lo vamos a ir detallando a continuación. La historia médica es poco relevante, la verdad, la verdad es que yo no tardo mucho, yo hago un par de preguntas, tres o cuatro, acerca de enfermedades crónico debilitantes que puedan resultar en situaciones específicas para que yo pueda alterar quizás mi postura de cierto tipo de agente anestésico o para tener muy clara la idea de que no tienen que ser sesiones muy largas o atender a una determinada hora de la mañana o a determinada hora de la tarde cuando el paciente haya comido. Mi examen clínico, estoy viendo, es lo que yo percibo, debo evaluar la corona, debo evaluar la pulpa con nuestros test de sensibilidad pulpar a mano, que tenemos a mano, evaluar los tejidos periapicales, la palpación, ver, observar. Hay que convertirse en un observador. La gente no puede fallar, no debería fallar tanto en el diagnóstico, diagnóstico, pero hay mucha gente que aún ante signos y síntomas claros de degeneración pulpar terminal sigue recetando antiinflamatorios. Y es por eso que los pacientes van de consultorio en consultorio hasta que algunos pues dan el clavo, ¿no? Y solucionan el problema. Y el examen radiográfico. Ahora, hablar del examen radiográfico, muchachos, es hablar del único arma a mano que tenemos en nuestro consultorio sin recurrir a la tomografía de ascónico, sin recurrir, ¿qué les digo? A parafernalias que pueden resultar excesivamente caras. Equipos de rayos tendrían que haber en todos los consultorios donde se practica endodoncia. Es inconcebible la situación de hacer un tratamiento de conductos sin un equipo de rayos X porque van a ser nuestros ojos. Y para que sean nuestros ojos yo tengo que manejar técnicas radiográficas específicas. Técnica del cono largo, saber respetar lo que son los posicionadores radiográficos, manejar la regla del objeto bucal para la desproyección de estructuras, tanto en el sentido vestíbulo palatino, vestíbulo lingual o el sentido medio sagital, para tener una idea clara de a qué me estoy enfrentando. Hablemos por favor de la anamnesis, hacer una ficha clínica corta, incluya preguntas muy cortas, muy sucintas en cuanto a la ocurrencia de enfermedades crónicas sistémicos relevantes. Diabetes, enfermedades del corazón, presencia de marcapaso, presencia de un órgano transplantado, pacientes portadores de prótesis articulares totales, cosas muy pero muy puntuales. No le voy a preguntar si nació por cesárea o nació por parto normal. Es que les digo un dato que a mí no me va a interesar. Como ya les había mencionado, tratar de hacer una breve reseña de la historia anterior del elemento dentario a tratar y la queja principal por la cual el paciente llega a tu consultorio. Bonita, ¿por qué usted está llegando aquí? Entonces la paciente me dirá, ¿por qué me duele así? ¿Por qué me duele así? ¿Por qué no puedo morder? ¿Por qué siento mi diente de este tamaño? Porque siento que es el único que choca o porque me ha parecido una bolita en la encía, un puchichi, un grano, un corrimiento. No sé si me dejo entender, no sé si voy muy rápido, no sé si es que debo parar un poquito para que la gente haga algo de preguntas, haga, no sé. Entonces, miren, pero por sobre todo las cosas yo debo indagar acerca de las características de la molestia. ¿Y cuál es la molestia generalmente? El dolor. Entonces, ¿qué tipo de dolor tiene? ¿Qué frecuencia cada cuento le viene? ¿Cuánto le dura el dolor? La duración. ¿Qué es lo que le hace doler? Los factores desencadenantes. ¿Y cuáles son los factores que le bajan el dolor? O sea, vale decir los atenuantes. Entonces, hoy les digo al tipo de dolor, que puede ser agudo, palpitante, lancinante, localizado o referido. Es fundamental saber si solamente duele la zona o si se transfiere el dolor a estructuras anatómicas vecinas. Para que yo pueda establecer un parámetro de cómo de cómo está sembrándose el dolor, cómo está distribuyéndose el dolor y para saber si es que estoy frente a la reversibilidad o la irreversibilidad del proceso inflamatorio pulpar. La frecuencia. Si fue esporádico, intermitente, si es periódico, me duele cada que me acuesto, me duele cada que troto, me duele cada que me subo al avión o si es que el dolor es contigo. Frecuencia. Tres, duración del dolor. Me duele un par de segundos, me duele varios minutos, varias horas. Mire, ¿sabe qué, doctor? No me deja de doler toda la noche. Entonces, la cantidad del tiempo que duele ese elemento dentario o que se manifiesta el dolor me va a hablar de la reversibilidad o de la irreversibilidad del proceso inflamatorio pulpar. Lo mismo con los factores que desencadenan. O sea, ¿qué es lo que te hace doler? Me hace doler el frío. Yo tengo que reproducir el frío en mi consultorio. Para eso yo tengo el diclorodifluormetano, para eso yo tengo el clorurodetilo, para eso yo tengo ciertos elementos diagnósticos que van a reproducir lo que al paciente le duele. ¿Sabe qué, doctor? Me duele con el calor, me duele con la masticación. Pues yo tendré que hacer pruebas de mordidas selectivas para determinar cuál es el diente causante. Porque hay mucha gente que te llega con tres o cuatro dientes destruidos, dos en el maxilar superior, dos en el maxilar inferior y hay tres o cuatro dientes candidatos porque el paciente tiene la incapacidad de decirte doctor, este es el que me duele. Ya eso es, que les digo, consabido por una cuestión de cómo muere el elemento culpar y cuál es el tipo de fibra nerviosa que tiene una pulpa. Nosotros hablamos de que la pulpa dental tiene fibras nerviosas a delta, mielínicas, mielínicas y amielínicas, pero que todas están englobadas dentro de lo que significa la propriocepción, perdón, la nocicepción. Entonces, todas duelen. O sea, cualquier estímulo que le llegue va a doler, pero ninguna te ubica sensación de locación. Cuando el paciente te dice, este es el que me duele, quiere decir que la inflamación ha invadido todo el sistema de conductos radiculares y se ha apoderado de las fibras nerviosas propias del ligamento periodontal que ya tienen sentido de propriocepción. Necesito saber si es que duele con estímulos iónicos, la sal, el dulce, el chocolate. Doctor, me como un batón y me duele. ¿Y cuáles son los factores atenuantes? O sea, que doctor, deja de doler de por sí. O mire, sabe que remite solamente a los cambios térmicos. Al principio, doctor, me dolía con el frío, pero ahora lo único que me hace pasar es el frío. Entonces, el paciente llega a las 8 de la mañana a tu consultorio con un termo de agua fría o con una bolsa con hielos, porque el hielo y el frío es lo único que le hizo calmar el dolor en esas 8 horas de angustia que pasó durante toda esa noche de infierno. Bueno, o te puede decir, solamente me remite a los analgésicos, o yo necesito tomar un analgésico cada más corto tiempo, el ketorolaco no me hace efecto, o necesito mezclar el ketorolaco con paracetamol, o necesito tomarme un fármaco que tenga una sinergia medicamentosa, de los cuales ya tenemos muchos en el mercado, o simplemente que el dolor nos remite. Entonces, hago una pesquisa interesante, hago una pesquisa, escucho al paciente 3-4 minutos de mi tiempo para qué? Para establecer la reversibilidad o la irreversibilidad del proceso doloroso, del proceso inflamatorio pulval. Ahora, habiendo obtenido la información, yo tengo que saber de qué me enfrento a una anatomía súper caprichosa. Una anatomía, muchachos, que es sumamente complicada. Quizás el incisivo central superior y su 99.9% de conducto único y recto sea la excepción, pero ningún diente recto. La naturaleza ha sido bien caprichosa en el sentido de haber hecho todo con curvaturas. Si yo les paso la pregunta y les digo, ¿qué es lo que la naturaleza ha diseñado recto? Yo estoy seguro de que ustedes no tienen para responderme absolutamente nada. El hombre, el humano, es el que ha concebido la línea recta. O sea, la distancia menor es una línea recta que una en un punto u otro punto. Pero la anatomía, ni siquiera la de un incisivo central superior, es completamente recta. Entonces, yo me tengo que enfrentar a que me voy a mover en una anatomía sumamente intrincada, sumamente curva. En muchos casos, súper curva y que tengo que tener mañas y tips para manejar curvaturas en codo, para manejar curvaturas en banana, para manejar dilaceraciones apicales y no deshacer uno de los objetivos técnicos que se tenía y biológicos. Mantener el foramen apical en su situación inicial, simplemente ensancharlo. Entonces, nos enfrentamos a una anatomía súper, pero súper pequeña. Yo diría tres o cuatro milímetros. Y para nosotros, los que no hacemos endodoncia con magnificación, la cosa se nos complica, pero no es imposible. La magnificación es un elemento que les digo indispensable para los endodoncistas del primer mundo y quizás para gente que está innovando en nuestro medio. Pero vos puedes solucionar el noventa y pico por ciento de tus casos y no es el cien por ciento de tus casos solamente con tus ojos. Las lupas ayudaría mucho, pero esta persona que hace, hace, que hace endodoncias, hace, o tratamientos de conducto, perdón, hace veinte años, simplemente maneja sus ojos y maneja que les quisiera tener un microscopio, quisiera tener unas lupas, pero pienso de que no es un elemento imprescindible y me pongo en el zapato de la gran mayoría de los dentistas aquí en Bolivia. La gran mayoría de los dentistas aquí en Bolivia cobra muy poco por un tratamiento de conductos y no pudiera recuperar una inversión como es un microscopio porque no va a poder encarecer sus costos. Entonces, si bien el microscopio, la magnificación es ideal, es algo de lo cual podemos prescindir hasta que podamos llegar a juntar la plata para contar con ese instrumento que es magnífico, que es muy bueno y que ojalá algún día uno pudiera tenerlo. Pero hablemos de la anatomía y no vayamos, no nos vayamos por las ramas. La presencia de cuatro conductos en los molares superiores es un hecho. El 90% de los conductos radiculares, del sistema de los conductos radiculares de molares superiores tiene cuatro canales. Entonces, si yo me pongo a pensar de que yo me instruyeron o me enseñaron a encontrar solo tres, la raíz palatina, la raíz mesiovestibular, la raíz mesiovestibular, yo estoy tratando tres de cuatro y al tratar tres de cuatro estoy dejando un 25%, una cuarta parte al azar. Estoy dejando tejido orgánico en un cuarto conducto que si es colonizado por bacterias puede generarme un fracaso a mediano plazo. Entonces, yo tengo que partir de que el molar superior, primer y segundo molar superior, en la realidad tiene un 90% de cuatro conductos. ¿De qué es ideal o vendría a ser ideal el microscopio? Sí, pero yo les voy a mostrar de que con las técnicas adecuadas y conociendo el mapeo de la cámara pulpar, uno puede llegar a encontrarlos. El caso de un molar superior, un molar superior, como ustedes observan, tiene muy poca cámara pulpar, una persona de aproximadamente 55 o 60 años que requiere dolor, llega con una pulpitis irreversible en este elemento dentario y con un ligero desanchamiento del espacio periapital, lo que no denota una necrosis del elemento pulpar per se o en su 100%. Entonces, hacemos el tratamiento de conductos y llegamos a obturar los cuatro conductos radiculares en cuatro canales. Otro ejemplo, muchachos, una persona que llega también con sintomatología de pulpitis irreversible, el hombre loco, cuatro o cinco días sin poder dormir, no identificaba la fuente originaria del dolor y ambas muelas tenían fracciones en los cuellos, por lo cual se explicó de que para no jugar una ruleta rusa, se le solicitó al paciente hacerle los dos tratamientos de conducto, él estuvo de acuerdo, pero eran dos molares superiores en los cuales nos encontramos con esa situación. Ambos dientes con cuatro canales. Si ustedes se fijan, muchachos, las curvaturas de los conductos mesiovestibular y mesiopalatino, van llamado mesiovestibular 2 o mesiovestibular menor, son bastante acentuadas. Quiero manifestarles que este caso fue realizado con instrumentación manual, pero con un determinado tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque el paciente tenía muchas ganas de salvar sus dientes, pero era un paciente de muy escasos recursos. Al ser un paciente de muy escasos recursos, no se le va a negar el acceso a la salud, sino que yo tengo que optimizar todo lo que tengo en mi arsenal, instrumento manual, y utilizarlo de la manera adecuada. Molares de cuatro conductos, la presencia de ratas entomolares, dientes que les digo particulares de ciertas etnias o con características étnicas específicas, pero que involucran la presencia de una raíz adicional, muy común aquí en el oriente boliviano. Debo tener unos ocho o nueve casos que se presentan bilaterales y cuya raíz distolingual es sumamente difícil de abordar por la curvatura que presenta. Entonces, yo tengo que estar atento a pesquisar los detalles, a encontrar los detalles en mi placa radiográfica. Muchachos, yo no tengo radiografía digital. Yo las radiografías que les muestro, se las muestro porque tengo un aparato que es un escáner digital de las radiografías pequeñitas. ¿Sueño con comprarme una radiografía digital? Sí, ¿cómo no quisiera? Me gastaría mucho menos en insumos, gastaría mucho menos tiempo, optimizaría mis presentaciones, optimizaría, que les digo, mi tiempo frente a la pantalla, pero menos mal que tengo este escáner digital, que fíjense la calidad de radiografías que saca. Más radix entomolares, disculpen el corte de cono en este diente, pero fíjense cómo el diente presenta tres raíces. Una raíz mesial con dos conductos, el conducto mesio-vestibular donde está la flecha, el conducto mesio-lingual, este de acá, el conducto disto-lingual y el conducto disto-lingual y disto-vestibular. Pero fíjense lo difícil que puede ser encontrarlos y lo fácil que puede llegar a tu consultorio. Si vos te comiste la raíz disto-lingual, tu tratamiento va a fallar, porque estás hipotecando el 25% del éxito por no haber encontrado un conducto y por haber dejado tejido orgánico que puede estar necrótico, que puede estar inflamado o que entre cita y cita puede recontaminarse. Otros radix entomolares, fíjense ustedes, una caries atrevida que fue detectada en la cara distal de este molar. Fíjense que la cámara pulpar es sumamente atrésica y fíjense, pero las líneas periodontales que me muestran una especie de enredo, de ovillo en esa raíz distal, lo que me va a mostrar de que existe una, un radix entomolares. No sé si hay otros radix. La ocurrencia de algo que me ha ocurrido un par de veces, las reabsorciones dentinarias internas, un diente de una colega, amiga mía, que me dice que mi diente se ha puesto morocho, le pusieron evidentemente, si ustedes se fijan, unos pinos de retención porque ella era bruxómana y desgastó su cúspide canina. Entonces agarraron, le pusieron unos pins roscados y le armaron bonita la cúspide, pero esos pins roscados hicieron de que la pulpa sufra una agresión a largo plazo, sostenida pequeña, pero que hizo de que el elemento pulpar vaya a necrosis pulpar y que genere una reacción de espacio periodontal ensanchado, lo que estaba involucrando ya una periodontitis apical aguda por la sintomatología con la cual llegó. Un caso bastante complicado de solucionar porque necesitamos o tuvimos que extremar recursos para llegar a obturar esta pancita, esta anomalía estructural, bueno, no estructural, esta anomalía patológica, con los recursos que teníamos. La gente que me conoce, yo siempre hablo de lo del pobre, o sea, hablo de mi escáner digital como el radiovisiógrafo del pobre y hablo, que les digo, de la termocompactación híbrida de Tager como la termoplastificación del pobre, la utilización de un elemento que te vale 70 bolivianos y que te termoplastifica la gutapercha para poder llenar de manera adecuada esa panza que vos tienes por característica de la reabsorción dentinaria interna. La presencia, que les digo, de curvaturas acentuadas, la anatomía es bien caprichosa en algunos casos, sumamente complicado de manejar esta curvatura en los dos conductos mesiales, el mesio lingüel y el mesio vestibular de este molar, de este segundo, este 47, de una paciente que apenas podía abrir su boca, un par de dedos, que llegó con un dolor extremo porque le dolía absoluta, absolutamente todo, no dormía hace tres, cuatro días. Pacientes en los cuales incluso es sumamente complicado de obtener analgesia, de obtener anestesia. Uno debe tener un protocolo, como lo vamos a hablar cuando hablemos del problema anestésico, para solucionar este tipo de casos y es imperativo saber de que lo más caro no es lo mejor. Lo mejor es manejar una buena técnica, lo mejor es conocer el agente anestésico que yo estoy utilizando, bueno, no que yo estoy utilizando, que utilizo, pero debo conocer las dosis máximas, debo conocer la concentración, debo conocer que les digo si es que es útil o no es útil utilizar los vasoconstrictores, si es que es bueno utilizar lo que el vendedor te ofrece como si fuera la medida mágica. A mí los vendedores me dicen la articaína, doctor, al 4% y usted no falla nada. Yo les digo a peinar calaveras. ¿Por qué? Porque yo utilizo en el 80-90% de los casos lidocaina. Sé que la lidocaina va a generar una respuesta dolorosa en el sitio de la punción un par de días. Es un medicamento sumamente seguro, que tiene una constante de disociación, que es adecuada para manejar y que es la más accesible en el mercado para el consultorio que está en la punta de un cerro y el consultorio que les digo de cuello blanco. Entonces, no les niego de que manejo otros fármacos adicionales cuando me enfrento a situaciones problemáticas o a situaciones de molares calientes, pero bajo un protocolo que involucre una historia un tantito que la vamos a desarrollar luego. Más curvaturas acentuadas. Fíjense este premolar que llegó con sintomatología de pulpitis irreversible, con una dilaceración. Si yo no cumplo con el objetivo técnico de mantener el foramen apical en su lugar, este ensanchamiento del espacio periapical, que ya es debido a la presencia de tejido necrótico, que es muy probable que haya sido invadido por bacterias o lo que fuera, yo no voy a lograr el resultado indicado. Yo debo mantener en mi terapia, que les digo, la ubicación del foramen apical en su situación original. Las curvaturas acentuadas, sí, suman y siguen. Fíjense este caso de un molar, que yo no le veía uñas de guitarrero, pero que el referidor me llame y me dice, por favor, Álvaro, es mi pilar posterior para sostener una plática. No va a tener oclusión, no va a tener antagonista, por favor, quiero que lo salves. Si ustedes se fijan, había muy poca estructura coronaria remanente, casi nula el aislamiento, un parto, pero un parto si es que yo utilizo el clamp convencional. Si yo utilizo el clamp que les voy a enseñar a utilizar, las cosas mejoran. Y fíjense la calidad de la, la calidad chicos de la obturación, el mantenimiento de las longitudes, fíjense cómo se ha mantenido la anatomía, fíjense de que es una endodoncia agradable a la vista. Evidentemente, mucha gente puede decir, líneas blancas, mentiras blancas, pero no aplica si es que vos sabes, si es que se cumplieron todos los pasos que deberían haberse cumplido. Más curvaturas acentuadas en molares superiores de 4 conductos, fíjense, curvaturas en 90 grados, fíjense, la clave está en manejarlo. La clave está, muchachos, en mantener esa anatomía. Fíjense, otro tipo de curvaturas acentuadas, una paciente que habría centímetro y medio, una alumna de un curso en el cual yo daba clases en la clínica mental Ceballos aquí en Santa Cruz y que me dijo, doctor, mire, ¿sabe qué? Es un diente que tiene una restauración y que, por favor, ya me han dicho que es para tratamiento de conductos. Y quiero que usted me la haga. Bueno, viene la alumna al consultorio, parto y medio para poder meter los instrumentos y para poder llegar a este resultado. Si ustedes se fijan los tres conductos, existen conductos intercomunicantes. Aquí me quedó una burbuja al poner el ionómero, al poner una burbuja en el ionómero de vidrio, pero hablé con el rehabilitador y le dije, por favor, salvame en este caso, pero la anatomía sumamente bien manejada y de eso trata la endodoncia. Para esto no necesité grandes cosas. Yo les voy a mostrar de que si bien voy a hablar de instrumentos mecanizados muy a la pasada, les voy a hablar también de instrumentos manuales, porque el instrumento manual en las manos indicadas y con el conocimiento que debes tener funciona al 100%, en el 100% de las situaciones. Es por eso que se han tenido porcentajes de éxito sumamente elevados hace mucho tiempo atrás, o sea, en los años 80, los años 70. Fíjense este premolar que está prácticamente en pronación, un celular que está arrodillado, al cual lo desahuciaron en el primer mundo, en Europa, y le dijeron, te tienes que poner un implante. La paciente casualmente llegaba a Bolivia a pasar 15 días vacación y su hermana es amiga mía y me dice, Álvaro, te tengo una, quiero saber si se le puede salvar el diente a mi hermana. Teníamos 15 días, entonces logramos este resultado. La fístula, chicos, voló a los tres o cuatro días, una cita de control y retiramos el medicamento y le dejamos que le digo con yo número de vídeo para que le restaure la hermana que también es colega y para que la chica se vaya con el diente asintomático sin presencia del seno sucurante clónico mal conocido como fístula. Fíjense, muchachos, fíjense esto de aquí. Lastimosamente el corte de cono, mi asistente. Miren, miren este premolar, un premolar de cuántos conductos, de uno, dos, tres. Me he topado con pocos. Es muy probable que me haya comido muchos conductos, que haya obviado muchos conductos por no haber leído bien las radiografías. Pero muchachos, yo les comento de que estos premolares de tres conductos son súper complicados de trabajar, pero hay que trabajarlos, ¿no? Porque te llegan al consultorio. Miren, otro ejemplo de premolar de tres conductos. Uno, dos y tres canales. Tres conductos sumamente complicados en un primer premolar superior. Si ustedes quieren seguir a la reina de los premolares superiores, Karina Hamid, que es la, yo diría, la dentista que tiene una colección enorme de premolares superiores de tres conductos. Fíjense, por favor, esta colección pequeña, pequeñísima de premolares mandibulares con dos conductos. Miren a este cliente, Charles Chaplin, que tenía el sobre añadido de que tenía una lesión cariosa a nivel cervical que impedía que yo pueda poner el clamp de manera adecuada. Y fíjense la anatomía compleja que mostraba. Se bifurcaba o se trifurcaba, muchachos, a seis, siete milímetros. Eso, hacerlos en microscopio es sumamente difícil, pero no imposible. Fíjense el resultado. Y obviamente, el tratamiento realizado con todo lo que se tiene que realizar. Aislamiento absoluto, manejo de las sustancias irrigadoras, cómo tienen que manejarse, manejo de obturaciones, entre comillas, tridimensionales. Les hablo de entre comillas porque yo hago en el 90% de los casos compactación lateral. En otro 10% hago termocompactación. Pero manejo lo que maneja la gran mayoría. Manejo el espaciador, ISO 0.02, el 30, el 35, el 40, pero bajo un protocolo, un protocolo que me exige, que me exige que les digo mi forma de trabajo. Un protocolo que ha hecho de que el alumno entienda de que después de determinado espaciador va un determinado tipo de cono accesorio que enseño a manejar. Un premolar inferior que tenía un seno supurante crónico, una fístula y tenía ya un tratamiento de conductos hecho. Pero fíjense, ¿quién puede fallar en un premolar inferior? Una persona que se encontró con un diablo. Y ese diablo, fíjense, que pudo ser domado y que pudo remitirse a la sintomatología. Dos conductos. Fíjense, más situaciones complicadas. Los molares en C. Dientes que pudieran parecer sencillos porque pueden tener un solo conducto, pero que sencillos no tienen absolutamente nada porque el desbridamiento, la irrigación, la obturación son sumamente complejos. Otro molar en C. Fíjense el resultado, el resultado posterior. Yo diría que el resultado es óptimo. El resultado es óptimo, muchachos, aquí en la radiografía posterior. Este diente pertenecía a un paciente que tenía esquizofrenia. Entonces, las citas las teníamos que hacer muy limitadas de tiempo. Entonces, el muchacho, un joven de 32 años, en otra hora fue brillante, que estudiaba en la Sorbona, en una universidad en París, en Francia, se volvió loco de tanto estudiar. Así, tal y cual. Entonces, lo mandaron de vuelta aquí a Bolivia y el muchacho no atinaba a nada. Y bueno, comenzaron a dolerle los dientes y llegó un consultorio dental y le comenzaron a hacer los tratamientos de conducto y este era el inicio, el que más le molestaba. Entonces, bueno, le dije, Roberto, le tienes que dar por lo menos una hora. Y entonces, logramos realizar el tratamiento de conductos en dos sesiones de una hora. Una hora para tallar el sistema de conductos, para preparar mecánicamente el sistema de conductos radiculares, dejar el medicamento y luego otra hora para obturar después de 14 días. Fíjense, otro molar en C, que la paciente se negaba a perder, que era portador de una corona de circonio, 400 pico dólares en su boca, con un perno hasta por ahí y con un tratamiento de conductos inexistente. Si yo observo las lesiones laterales, asumo de que tiene que haber anatomía accesoria. Fíjense el resultado final, después de haber removido la corona, después de haber removido el perno y después de haber, les digo, obturado con compactación lateral. Pero fíjense cómo bien, cómo de bien fluye nuestro cemento sellador. ¿Por qué? Porque se activó la solución irrigante, porque se preparó, no se escatimó, no se le tacañó tiempo a esa paciente para llegar a ese resultado. Se le deja el espacio preparado para el perno al rehabilitador, que tiene que seguir normas que nosotros le pedimos que tenga, como es el aislamiento absoluto para la preparación del perno. Ya no vamos mucho con el perno colado. Me gustan los rehabilitadores que anatomizan sus pernos, que han invertido, que les digo, tiempo, plata para evitar el perno metálico, que tiene una dureza muy diferente a la dentina y que genera luego microcracks y que van en contra de lo que es la longevidad del elemento dentario a largo plazo. Más molares en C. Ustedes ven una raíz, que les digo, con raíces pulsionadas. Un molar en C. En una paciente que vivía en Australia, que había que hacérsela en una sola sentada. Y bueno, las revisiones de tratamiento endodóncico, o sea, los retratamientos, las reendodoncias, que muchas veces son totalmente asintomáticas, pero que necesitan mejorar su cimiento para que luego les puedan poner una restauración coronal adecuada. Este diente es de los primeros dientes que traté aquí en Santa Cruz el año 2006 y era de una chica iraní que llegó a Bolivia por X o Z motivo, por azares del destino, y que se le fracturó la amalgama. Esta era una amalgama. Y al partirsele la amalgama, y bueno, el rehabilitador saca una radiografía y le dice, tienes un tratamiento de conductos de dar miedo, prefiero que te lo rehaga. Entonces me dice, nunca me ha dolido, doctor. Yo no sé por qué me lo tienen que rehacer. Pues le expliqué que había contenido necrótico dentro de los canales y de que para construir una nueva corona era necesario, imperativo, hacer un buen tratamiento de conductos. Siempre hago la metáfora con el paciente para que me entienda. ¿Qué es lo que usted primero hace cuando construye una casa? Entonces la gente me dice, bueno, el cimiento. Bueno, señora, yo hago el cimiento. Y el cimiento no se ve. La gente se preocupa si su piso es de porcelanato, si la puerta va a ser de roble de dos metros, si van a haber blindings enormes. O sea, todo lo decorativo. Lo mismo que la corona de circonio, lo mismo que la carilla, lo mismo que lo estético. Que quede bien claro que yo no estoy en contra de la gente que hace estética, pero pienso de que nosotros los endodocistas o los que hacemos tratamientos de conducto, somos mirados como la llanta de auxilio. Cuando nosotros tenemos participación igualitaria en un proceso de rehabilitación de un elemento dentario. Entonces yo tengo que devolverle a ese paciente esta situación. Yo tengo que llegar a las longitudes de trabajo adecuadas, tengo que conservar las longitudes, tengo que mantener el foramen. Todo aquello que les he venido manifestando y ya a la casi hora que vengo hablando. Yo no sé en qué tiempo voy a acabar esto. Yo pensé que iba a terminarlo mucho más rápido, pero hay mucho material. Andrés, lo siento mucho. Vos me cortas cuando tengas que cortarme. El retratamiento de elementos dentarios. Esto te llega al consultorio todos los días. Y cuando me formaron en Chile, me fueron muy claros y me dijeron, Álvaro, no vas a ser endodoncista. Vas a ser re-endodoncista. ¿Por qué? Porque vas a tener que solucionar lo que la gran mayoría de la gente hace mal. Pero hace mal, ¿por qué? Porque tiene un mal concepto de lo esencial. Porque piensa que lo único difícil es hacer el molar. Pero si yo sigo un protocolo establecido, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, puedo llegar a este tipo de resultados. Puedo llegar a este tipo de resultados. Retratamientos de conducto en dientes anteriores. Un canino de 33 milímetros, que fue tratado seis o siete veces de un muchacho de la Fuerza Armada de Chile. Este es un caso que hice en Chile. Para llegar a este resultado. Indeseable en el sentido de que en el premolar se me escapó un pedazo de gutapercha. Pero no había sed. Había cero sintomatología. No había necesidad alguna de mandar al cirujano o de decir apisectomía inmediata. Soy, ¿qué les digo? Muy cauto en cuanto a la derivación para las apisectomías, para la cirugía apical. Dentro de los, bueno, yo estoy aquí viviendo en Bolivia nuevamente 15 años aquí en Santa Cruz. Y si he referido tres o cuatro veces para la usanza o para hacer uso del cirujano maxilofacial ha sido mucho. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los casos se puede solucionar vía conducto. Y si no es solucionable vía conducto, hay que hacer una valoración muy, pero muy exquisita para saber si el diente tiene las características como para poder permanecer en boca. Tratamientos de conducto de niños. Ese diente era de un muchacho que vivía en un pueblo cercano a Santa Cruz, en el torno, y que llegó con una fístula extraoral. Al muchacho lo iban a intervenir en el hospital del niño porque la tomografía había echado un resultado de mielomas, mielosarcomas, osteomas y no sé qué, o más, más. Entonces, una alumna mía que vive en el torno le dice a la madre que era de escasos recursos que no estaba de más si visitaba a una persona para ver qué opinión tenía. Entonces, prácticamente lo sacamos del quirófano, la fístula extraoral de la cual no tengo foto, no soy de los que, ¿qué les digo? Junta información porque me dedico a hacer mi trabajo. Es más, las fotos que ustedes van a ver las saco con un celular, un celular que les digo J7 Samsung. No soy muy amigo de la tecnología. Pienso que hay cosas mucho más fundamentales que tener un celular carísimo. Saco mis fotos con un J7. Entonces, van a ver que mis fotos son con un J7. Y en el cual hicimos desaparecer toda la sintomatología oral, la fístula secó increíblemente. La madre, una persona muy humilde, como les había manifestado, agradecida al extremo, me llegó para la cita ya de control del muchacho cuando pusimos el medicamento con dos kilos de tomates para que usted se entere, o sea, avalúen, valoren que el que hace tratamientos de conducto es una persona o es un profesional, es un especialista que no está ligado con el lucro, que no está ligado que les digo, no sé, van a volver millonarios ni ricos al hacer tratamientos de conducto, pero van a poder dormir con su conciencia tranquila, van a hacer su trabajo, no van a despertarlos a las nueve de la mañana, a las doce de la noche, una de la mañana, diciéndoles, doctor, me sigue doliendo. O a las seis de la mañana les van a decir, doctor, inmediatamente se me ha hinchao mi cara y parece que les digo una bola. No les niego, no les niego de que han habido situaciones en estos quince años viviendo aquí en Santa Cruz, que he tenido que salir de mi casa a las tres de la mañana, atender emergencias de tratamientos de conducto que yo mismo había iniciado, pero por una cuestión bien clara, por la ocurrencia de flare-ups, por la ocurrencia de realizaciones, realizaciones que rondan aproximadamente el cuatro a seis por ciento de los casos. Pero ¿qué ocurre? Bueno, si vos haces tanto tratamiento de conductos, aproximadamente unos cuarenta, cincuenta al mes, y si multiplicas por doce, y si multiplicas con quince, pues bueno, es lo lógico de que tengas realizaciones en un buen porcentaje de casos o en un buen número de casos. La misma situación de la fiesta electoral, pero una niña que vivía en un, ¿cómo se llama esto? En un internado a veinte kilómetros de Roboré, y que me la mandan las monjas de Roboré, porque la chica, una niña de doce años, tenía una fístula extroral que sucuraba, y ya la había visto el dermatólogo, y estaban pensando que era cáncer, y pues bueno, tengo una alumna, tengo una alumna en Roboré, la doctora, la doctora Nubia, que bueno, le da mi nombre, la chica llega aquí a Santa Cruz, y ese era el resultado original, para luego terminar en este resultado, con una ligera extravasación, que les digo de, esta es la radiografía post-operatoria inmediata, con una extravasación quizás de un cono de gutapercha, algo de cemento sellador, pero jóvenes, yo les hago una consulta. Si bien partimos de que el periátice no es el basurero del endodocista, los implantólogos ponen tornillos de níquel titanio, o de níquel o de no sé qué, gigantesco si el organismo los acepta. Entonces, un pedacito de gutapercha no va a interferir en lo que es la cicatrización final. Hay que diferenciar en este aspecto lo que es la sobreobturación y la sobredimensión. La sobreobturación es que les digo en literar el foramen de manera, que les digo, perfecta, con algo de gutapercha saliendo, o una buena cantidad de gutapercha, pero que evita la filtración marginal. Y bueno, se me ha ido el nombre, pero la otra situación es que la sobreextensión, perdón, la sobreextensión es esta, un foramen apical y un cono de gutapercha bailando, que permite la percolación a nivel apical. Entonces, son accidentes que te suceden, pero cuando, siempre y cuando la sintomatología sea la, haya sido remitida, no hay ninguna clase de problema, estamos esperando que pase la cuarentena porque estos dos chicos ya han cumplido un año de haberse realizado los tratamientos, han sido realizados el año pasado y necesitan volver a su control para ver cómo fue restaurada la parte coronal y cómo vamos, ¿no? Cómo vamos. Hay retratamientos, revisiones de tratamientos de conducto defectuosos en dientes anteriores. O sea, es un incisivo central, es sencillo. Miren cuán sencillo fue. Es un incisivo lateral, lesión apical, periodontitis apical crónica. No hay dolor, pero el paciente se va a poner, que les digo, una rehabilitación en la cual va a invertir buenos quintos y se necesita un buen cimiento al cual nosotros tenemos que llegar. Hay que manejarlo de manera adecuada. La endodoncia tiene que cumplir un rol social. Yo creo que esta pandemia nos debe enseñar a nosotros de que ni el dinero, ni el lujo, ni absolutamente nada nos hace diferentes o no nos hace vulnerables. En este estamos metidos ricos, pobres, flacos, gordos, negros, blancos y de todo un poco. Entonces, hay que repensar nuestra reactuación a futuro. Hay que ser un poco más humano, creo. Retratamientos de conducto en dientes, que les digo, en dientes molares, nuestros resultados. Va a ser bien complicado volver a trabajar y a pensar de que esto hay que hacerlo en una sola sentada por el concepto que uno tiene de lo que significa la eliminación bacteriana y la alcalinización del medio. Pero habrá que pensar en hacerlo en una, máximo en dos, para evitar la sobreexposición. Y si vos no puedes hacer esto, lo mejor que creo puedes hacer es remitirlo a una persona que tenga un poquitito más de experiencia para que te solucione el problema y para que vos puedas, que te digo, restaurar tu, restaurar, hacerle la restauración. Bueno, hablemos de los instrumentos así muy, muy, muy rapidito. Yo tengo que conocer de que el instrumento manual es fundamental, muchachos. El que sabe hacer endodoncia con su mano va a ser, que les digo, un buen operador cuando se enfrente o cuando tenga la oportunidad de manejar el instrumento rotatorio o reciprocante. Tengo que saber de que la lima K, la lima H y el escariador son fundamentales y todos tienen sus particularidades de acción cuando yo vaya a hacer un tratamiento de conductos. Debo saber de que si no tengo un motor para hacer endodoncia mecanizada o reciprocante, las fresas de Gates Glidden, con sus desventajas, siguen ofertándome, que les digo, muy buenos resultados, tomando en cuenta la 1, la 2 y la 3, que tienen hasta diámetro ISO de 0.90 milímetros cuadrados. Entonces, si yo aprendo a utilizar las Gates Glidden, si yo sé que solamente cortan en sentido lateral y que debo tener cierto tipo de precauciones cuando las utilizo en ciertas zonas, en algunos elementos dentarios, van a ser muy útiles. En algunos países desarrollados dicen, ¿cómo vas a utilizar Gates? Pues bueno, aquí en Bolivia se las sigue utilizando. Es algo que no se puede dejar de utilizar por una cuestión económica. Tengo que entender cómo se mueven los instrumentos y es algo en lo cual siempre hago un capiente. No es solamente tenerlo, hay que saber cómo moverlo. Entonces, vos debes saber cómo mover un instrumento. Debes saber qué movimiento te sirve para explorar, cuál es el movimiento que te sirve para ensanchar y preparar tu conducto a nivel cervical. Debes saber qué movimiento debes utilizar en el tercio cervical de tu conducto o debes saber cómo manejar un instrumento de acero inoxidable para manejarlo en conductos curvos, el movimiento de fuerzas balanceadas. Debo saber de que existen infinidad de sistemas mecanizados rotatorios de níquel titanio, comenzando por los de primera generación, las limas profile, las que todavía se las sigue utilizando en algunos segmentos poblacionales. Estas dos de aquí, muchachos, estas dos pequeñas, estas dos petizas, se llaman Orifice Shaper y son una belleza y reemplazan, que les digo, a las SX, reemplazan a las limas abridoras de los nuevos sistemas y son, que les digo, eternas. Entonces, son instrumentos de primera generación que todavía se siguen utilizando, pero que necesitan un motor para poder trabajarlos. ¿Por qué? Porque te dicen la cantidad de revoluciones por minuto que tienes que manejar y el torque, vale decir, la fuerza con la cual van a rotar 360 grados dentro del conductor auricular. Limas de segunda generación, las Protector Universal, las más conocidas, las Protector Gold, que son ya de quinta generación, pero que tienen el mismo diseño que las de segunda generación, pero que están hechas de otra aleación. Gold, oro, que tienen características que les permiten centrarse mucho mejor en los conductos, ser mucho menos susceptibles a la separación, o sea, vale decir, a la fractura, una belleza de limas. Las de tercera generación, que nosotros tenemos, que les digo, muy pocas aquí en el mercado. Yo les voy a hablar de las que tenemos. La generación, la cuarta generación de los elementos reciprocantes, que ya no rotan 360 grados dentro del conducto. O sea, ya no da la vuelta completa, sino que da la vuelta en sentido antihorario, una determinada cantidad de grados, y en sentido horario, una determinada cantidad de grados. Hermosas, divinas. Yo creo que es el futuro de la endodoncia, la reciprocación. Y bueno, limas que las utilizan algunos dentistas, un amigo mío en La Paz, el doctor Luis Pacheco, la SAF, pero que no llegan a nuestro medio y que necesitan un motor específico. Necesitan que nosotros hagamos una inversión adicional. Hermosas, porque son limas huecas. Son las únicas limas huecas que fluyen o hacen fluir el agente irrigante por dentro mientras está dando vueltas en el sistema de conductos radiculares. O sea, llevas el irrigante hasta donde llega tu lima. Hermosas, pero poco accesibles. Yo diría, difícilmente, imposibles. Después, ¿qué les digo? Lo que les decía, el movimiento, que van en sentido antihorario, en sentido horario, para no trabarse en el conducto radicular, para mantener las curvaturas. Las Wave One Gold, muy buenas limas. Yo soy amante y ya con la gente que me conoce, ya ha entendido la forma de mi trabajo. Yo trato de economizar o hacerle economizar al alumno la mayor cantidad de dinero posible. En el sentido de que no se puede cobrar mucho en nuestro medio. Entonces, yo soy hincha de otra línea, pero se las muestro esta porque esta también está en el mercado. Las Wave One originales nos sirven para mucho. Aquí están las Gold. Quinta generación, las Proteiper Next de la Dense by My Leather. Hermosas, hermosas, pero muy caras. Trabajan una barbaridad de bien. Cortan una belleza, pero excesivamente caras. Entonces, si yo me pongo a pensar que la gran mayoría de los dentistas cobra, exagerando un tratamiento de conducto, 70 dólares, 500 pesos, en un molario incluso, yo no puedo decirle, cómprate las limas estas que valen 550. O sea, no hay margen de ganancia, no hay margen de nada. Y si yo no le enseño a utilizar y a optimizar los recursos, que es fundamental. Proteiper Next, ahí está una breve explicación. Debo conocer los cortes transversales de las limas que estoy utilizando para saber en qué conducto van a trabajar mejor, cuáles son mis posibilidades de fractura por flexión, cuáles son mis posibilidades de extrusión de detritos hacia el periápice. Yo debo analizar y debo conocer. Y esto es que les digo, no es de comprar la lima, es de leer, es de investigar, es de pasar tiempo. El profesional que invierte tiempo en su formación de posgraduado tiene mucho más ventajas que aquel que se quedó con solo lo de la universidad. Porque eso yo le digo a la gente joven, ¿qué edad tienes? 25 años. Olvídate de que vayas a hacer endodoncia manual los próximos 40 años. Vas a tener que mecanizarte. Vas a tener que invertir en un motor. Vas a tener que introducirte en el mundo de la endodoncia rotatoria o de la endodoncia reciprocante. Vas a tener que conocer al níquel titanio, la fase martensítica, la fase austenítica. Vas a tener que hacerlo porque, o sea, te cansa. Esto te cansa si lo haces solo manual. Entonces necesitas bajar tus tiempos y bajar tu nivel de estrés. Las Fanta, de las cuales les pudiera hablar un poquito más, pero no voy a hacer que les digo, no voy a hacer mucho hincapié. Son hermosas limas. Son chinas, son mucho más baratas, pero son espectaculares. Desde mi punto de vista, son las que se adaptan más a nuestro medio. No comulgo con la idea de que nosotros debamos hacerles un boicot a los chinos porque nos, entre comillas, hicieron una guerra biológica silenciosa. No sé si esa teoría es válida o no es válida. Pienso de que nosotros como país tercermundista y como país, bueno, no tercermundista, como país en vías de desarrollo, necesitamos optimizar recursos. Estas limas son bellas. Las AF1 son limas, entre comillas, de uso único, pero las cuales nosotros hibridizamos para sacarles mejores resultados, para no gastarlas porque también resultan, les digo, costosas. Ahí están las Fanta, sus características, mayor renovación, torsión y demás cuestiones. No voy a entrar en detalles. La verdad es que se está ampliando demasiado la charla. Las Blue, que son, que les digo, como una réplica de las Proteiper Nex con algunas diferencias en cuanto a su configuración arquitectónica, pero muy buenas desde todo punto de vista. Son limas que te valen 35 dólares y a las cuales les puedes sacar 6, 7 usos hibridando, hibridizando, haciendo manual, utilizando Gates Glidden, haciendo un menjunje de situaciones, utilizando un menjunje de instrumentos que van a favorecer directamente a tu bolsillo. Las reciprocantes de la línea Fanta, las Blue R3, hermosas, bellas, una 20-06, una 25-06, una 40-06, espectaculares, y yo diría casi irrompibles, de muy alto tráfico, de muy alta demanda. Incluso limas que emulan aquellas de la FKG, que son estas limas que, como ustedes verán, tienen la particularidad de ser súper delgaditas, súper delgadas, y para que ustedes me entiendan, se las acciona a mil revoluciones por minuto y te baten el sistema de conductos radiculares, es como si dieran chicotazos a las paredes y te limpian, que les digo, el barrillo dentinario, si las utiliza al final de la preparación. Hermosas limas. Tenemos limas de permeabilización rotatoria dentro de lo que es la lima Fanta, que emulan lo que son las Pathfinder, las ProGlider, hermosas limas y mucho más baratas. Entonces, nosotros hibridamos, nosotros hibridizamos, si ustedes se fijan, claramente mezclo las letras porque mezclo una lima de un sistema con otro y mezclo con la Gates Glidden y mezclo con la Flexofile, la NitiFlex, la lima K convencional, la lima H. ¿Para qué? Para llegar a resultados predecibles en el 100% de los casos. Quizás me tarde un poquito más que aquellas personas que hacen un tratamiento de conductos solo con instrumentos mecanizados. Quizás el tiempo de hacer un tratamiento de conductos en un molar sea de una hora veinte minutos, una hora treinta, pero el tiempo que gano en la instrumentación lo invierto en la irrigación. ¿Para qué? Para llegar a ese 30-40% de superficie de conducto radicular que no ha llegado. ¿Hibridizo para qué? Para llegar a este tipo de resultados, muchachos. Tratamientos de conducto que se pueden terminar en una sola sentada con resultados predecibles, manteniendo anatomía. Aquí con una extravasación de cemento sellador, que les digo, no pasa absolutamente nada. Va a generar un poquito de molestia. Quizás vaya a necesitar yo un régimen de antiinflamatorios. Para el paciente especificarle que va a doler un poquitito, pero no del otro mundo. Dientes con esta complejidad. Fíjense, un tercer molar impactado con una caries distal gigante. Lo primero que le dije al paciente, bueno, te alivio el dolor, pero hablas con tu dentista para que te saque la muela para que yo pueda terminar el tratamiento de conductos. Hicimos la sesión de urgencia. Fíjense, todavía el molar ahí presente, el tercer molar presente y el tratamiento de conductos terminado en una segunda sesión ya sin el tercer molar. Tratamientos de conducto de elementos dentarios súper, pero súper tortuosos. Fíjense, este monstruo, es un monstruo definitivamente. Fíjense la anatomía que tenía. Esto era cuando no tenía el escáner digital, por eso es una radiografía antigua. Me costaba un mundo poder digitalizar las imágenes. Fíjense las anatomías a las cuales nosotros nos enfrentamos a diario. Atendemos dos pacientes en la mañana y atendíamos cuatro pacientes en la tarde. Es bien complicado que con esto de las medidas de bioseguridad que vayamos a implementar, optimización de medidas de seguridad, vayamos a atender tanta cantidad de gente al principio. Yo les recomiendo de que tiene que haber un periodo de prueba, por mucho de que el bolsillo nos esté apretando a todos, para mejorar nuestra la higiene, la bioseguridad en nuestro consultorio. Se trata de nuestra salud. No se olviden de eso. Yo no atiendo hace un mes y medio. Estoy que me vuelvo loco en la casa haciendo las tareas del hogar. Ahora reconozco la labor que cumplen las amas de casa. Es mucho más complicado quedarse aquí que ir a hacer tratamientos de conducto como loco los 365 días de un año. Les repito, o sea, había sido bien, pero bien difícil. Fíjense en un paciente que tuvo un accidente en Alemania con dos dientes abulsionados, dos dientes con luxaciones laterales e intrusiva, que perdió sus dientes. Se los tuvieron que... Una barbaridad. Pero el control, que les digo, a siete años con solo un diente, la chica ahí es psicóloga, con un diente que tiene una absorción por sustitución, una anquilótica, al final lo perdió este diente, pero después de nueve años. El accidente lo tuvo a los 17, lo perdió a los 26 y los otros tres siguen bien. Cuando la niña me llegó en condiciones realmente deplorables y del primer mundo, donde no se la quisieron tocar porque el papá se la quiso traer a Bolivia. Fíjense, por favor, más molares, más dientes en los cuales nosotros hibridamos, más del trabajo diario. Les muestro más del trabajo diario. Fíjense, espacios preparados para pernos en una sola sentada. No necesito una sesión adicional. Prefiero preparárselo el espacio al rehabilitador yo, porque yo conozco un sistema de conductos radiculares y le digo, pues, bueno, lo único que te toca es hacer o tu impresión para tu colado, si es que sigues haciendo colados, o comienzas a anatomizar tu pervo en el espacio que yo te he mandado. Siempre tengo una relación fluida con el rehabilitador, mandando radiografías de todos los tratamientos, curvaturas acentuadas, de dientes sumamente complicados porque están bien atrás. Este es un 47. Fíjense esa doble curvatura. Esa doble curvatura aquí. No perdemos absolutamente nada. Disculpas. Y bueno, hablarles de irrigación muy, 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 muy rápido. Irrigación fundamental. ¿Por qué? Porque la irrigación, nuestra solución irrigante, va a llegar ¿dónde? A ese 40% de paredes del conducto radicular que nuestro instrumento no ha llegado. ¿Y en qué consiste o qué características tendría que tener una solución irrigante? Tiene que ser químicamente activa, o sea, tiene, no puede ser agua destilada, no puede ser suero fisiológico, no puede ser agua de mote ni de palta, sino que va a ayudar en la preparación y en la desinfección del sistema de conductos radiculares. Yo necesito que disuelva tejido orgánico. Sus objetivos generales van a ser arrastrar todas las virutas dentinarias, todo el tejido orgánico, las bacterias, va a disolver el tejido orgánico, la pulpa inflamada, la necrótica, va a ejercer acción de antisepsis y desinfección. Por eso tiene que tener algo de características bastante peculiares, va a favorecer la lubricación y en el menor de los casos hacer la acción banqueadora. Necesito yo entender que los objetivos específicos en el aspecto técnico van a ir en dejar los tubulitos dentinarios de mi estructura radicular de esta manera después de haber yo preparado mi sistema de conductos y donde tengo el Smer Layer, que es materia inorgánica, y lo que son los restos de pulpa, producto de mi experimentación. Entonces, voy a necesitar también cumplir con cierto tipo de objetivos biológicos, que es eliminar todas las bacterias, y hemos dicho que no se puede, pero por lo menos reducirlas a una población muy, pero muy mínima, y eliminar todo componente antigénico microbiano, vale decir, el desecho que hace la bacteria, su caquita. Entonces, yo necesito entender y asimilar de que si yo elimino la bacteria, voy a llegar al éxito terapéutico. Claro, clarísimo. Debo entender de que eliminar o impedir que las bacterias entren a mi sistema de conductos radiculares es fundamental para que yo haga un buen tratamiento endodóxico. Y aquí voy a ser claro. La goma dique, fundamental. Me da mucha gracia, o me extraña, no gracia, me extraña mucha gente que está pensando en los trajes de astronauta, los que te cubren absolutamente todo en estos momentos de pandemia, y no se preocupan por lo que va a ser la goma dique. La goma dique va a ser fundamental para todo procedimiento odontológico, mucho más para el procedimiento endodóxico, pero se pueden hacer restauraciones con goma dique, se pueden tallar coronas con goma dique, se pueden cementar coronas con goma dique, se puede hacer todo con goma dique. Entonces, si bien me tengo que preocupar de conseguirme la overall de astronauta, también tengo que prepararme para poder aprender a aislar. Ese es un camino que todos deberíamos seguir para poder optimizar todo lo que hemos estado haciendo mal hasta este momento. Las estrategias de irrigación van a ir en base a diagnóstico, si es una biopulpectomía, si es una necropulpectomía, si es un retratamiento de conductos, una revisión del tratamiento de conductos fallido, y en base a la anatomía del sistema de conductos. Fíjense que en base a la flora microbiana, yo tengo que entender de que en los retratamientos, yo voy a tener a este bicho de aquí, a este verde, que es que les digo la imagen del principal elemento microbiano causante de los fracasos endodóxicos, que es el enterococosfecális. Y tengo que entender de que esto va a condicionar a que si yo utilizo un determinado porcentaje de mi solución de hipoclorito de sodio, utilizo otro porcentaje de solución. Pero no es más. O sea, no hay que les digo mucha ciencia en lo que son las soluciones de hipoclorito de sodio, porque es el irrigante utilizado universalmente y que no ha podido ser destornado por absolutamente nadie. Tengo que entender que esta es la verdadera anatomía de las piezas. Siempre manifiesto de que, a los que conocen Santa Cruz y a los que son de aquí, que el sistema de conductos radiculares no es como el canal del segundo anillo. El canal del segundo anillo, si ustedes lo transitan, es un canal súper amplio, súper grande. Si no, el sistema de conductos radiculares es como la rama de un árbol, con múltiples intrincaciones, conductos intercomunicantes, deltas apicales, conductos recurrentes, interconductos. O sea, lugares a los cuales mi instrumento no va a poder llegar y va a tener que poder llegar lo que es la solución irrigante. Entonces, debo olvidarme de la imagen de este libro. La imagen de un conducto bonito, de un conducto fácilmente accesible, de un conducto al cual yo voy a poder entrar como Pedro por su casa. Debo imaginarme la rama de un árbol y no así el canal del segundo anillo aquí en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, voy a hablarles muy soberamente de lo que son las soluciones irrigantes, soluciones irrigantes que tienen que ser, que tienen que cumplir ciertos objetivos que ya todos los conocemos, pero que yo me voy a centrar en dos fundamentales. Número uno, tiene que ser bactericida, liquidar bacterias. Y número dos, número dos, tiene que disolver tejido orgánico. Que sea biocompatible, perfecto, el hipoclorito no lo es. Que sea no tóxico, sería ideal. El hipoclorito no lo es. Que sea de bajo costo y elevada disponibilidad, el hipoclorito lo es. Que te tiña la ropa es un problema. Que si se va al periápice y te cause un problema a nivel de tejidos periapicales sumamente cruento, sumamente violento, es otra cosa por no haber seguido las normas, no haber utilizado la aguja indicada, la gerín indicada, no haber apretado con la fuerza indicada. O sea, yo tengo que prepararme, no puedo seguir utilizando la jeringa de insulina, no puedo seguir utilizando para irrigar, no puedo seguir utilizando carcules rellenados con hipoclorito de sodio para utilizar mis agujas de anestesia para hacer que te diga este tipo de procedimiento. Existen gauges, existen diámetros que deben ser respetados, existen jeringas específicas para ser respetadas. Me refiero a concentración de lo que es el elemento dentario, el elemento, la solución irrigante para la fuerza, la presión que yo debo ejercer. Pero el hipoclorito es que les digo indudablemente lo mejor y lo más barato y lo que tenemos a mano. Por eso les pongo estos tres y con estos tres me quedo. El hipoclorito de sodio al medio, esta es la marca que yo utilizo porque viene con 5 puntos, al 5.5 por ciento. Ustedes pueden observar eso. El X5, este viene al 5.5 por ciento. El del Satchett viene al 8 por ciento, por lo que para hacer las distintas mezclas o las distintas soluciones, ya sea Milton, perdón, Dakin, Milton 0.5, Milton 1.5, Lavarraque 2.56 y el otro entre la soda clorada de doble concentración, yo tuviera que mezclarlo con agua destilada. Es muy complicado explicárselos en este momento, pero yo les digo que utilizo solamente Lavarraque y soda clorada de doble concentración. No compro preparados de hipoclorito de sodio farmacéuticos. Por una cuestión del costo, por una cuestión de que la única diferencia que tienen es que les digo su pH y la única diferencia que tienen en contra este del frasco, este de aquí, es que este tiene plomo, pero si lo manejo adecuadamente, cumple con los requisitos que yo busco, que son, que les digo, los de disolver el tejido orgánico. El ácido etilén, diamino tetra acético, el RPA, en sus concentraciones del 10 y del 17 por ciento, sus presentaciones trisódicas y disódicas. No hay mucho problema, no hay mucha diferencia. Quizás utilice la solución para un determinado tipo de acción en el procedimiento en sí. El gel para unas cosas y la solución para otras. Y bueno, el digluconato de clorexidina, arriba del 2 por ciento en su presentación profesional. ¿Para qué? Para eliminar al bicho al cual le tenemos que tener todos miedos, que es el entorococo fecalis. Entonces, yo utilizo el cloro para esto, el hipoclorito de sodio, para disolver el tejido orgánico. Nótese la foto que saco en el consultorio con las burbujas del hipoclorito de sodio disolviendo el tejido orgánico en este dientecito de aquí. Y fíjese que lo que yo busco con el agente quelante es eliminar la estructura, la estructura inorgánica que ha quedado prendida a mis paredes después de haberlas preparado mecánicamente. Eliminar el smear layer. La clorexidina para el entorococo fecalis. Y solamente en casos de retratamiento y siempre teniendo mucho cuidado de no mezclar directamente clorexidina junto con hipoclorito de sodio porque se forma un compuesto que es bastante molestoso en cuanto a características que ha sido asociado a carcinogenicidad. O sea, a cánceres que se llama la paracloroanilina. Entonces, ahí hay que mezclarlo con agua destilada. O sea, intercambiar su uso con agua destilada para evitar ese tipo de problemas. Y a esto de aquí me encanta hablar del aislamiento absoluto porque el aislamiento absoluto es fundamental cuando uno hace un tratamiento de conductos. Esta foto no es mía porque yo no utilizo ese clamp para mis procedimientos endodóncicos. Pero aquí se ve mucho ingenio en la persona que lo hizo porque utilizo una grampa, utilizo un clamp, un iborí 2, un iborí 1 debe ser para prender al canino. Utiliza elementos auxiliares para el aislamiento que son los widgets, pero que podemos suplirlos con la gomita del guante que te queda aquí y ponerla entre diente y diente. Y utiliza el hilo dental para hacer lazos de Coboy, lazos de pistolero americano. ¿Para qué? Para crear esta sensación de que cuando vos estés trabajando, tu cloro esté embebiendo completamente la cavidad pulpar y vos puedas trabajar en una piscina de hipoclorito de sodio disolviendo todo lo que se tiene que disolver. El aislamiento absoluto es que les digo obligatorio y este estudio respalda lo suficiente como para decirles esto de aquí. Mejora número uno, el confort del paciente. Tu paciente se va a molestar al principio de que le pongas una goma, pero después vos le pones el mordedor, el de goma y el paciente se duerme. Yo diría 90% de los pacientes que pasan por mi sillón dental no sienten la sesión largota de una hora 30 minutos porque se duerme. Porque le pongo un mordedor y con la goma dique y le digo tráguese la su saliva que es suya. Entonces para que mi asistente no tenga que cambiar suctor de saliva y para que tenga que yo suctor de cámara pulpar. Se mejora la visibilidad. Fíjense este elemento dentario. Estas ya son mis fotos de un elemento superior. Fíjense con poca estructura dentaria, con poca estructura dentaria, con elementos auxiliares de aislamiento como son, que les digo, los protectores gingivales para mejorar el aislamiento. Quizás tendría que haberse hecho un priendo build up, o sea, reconstrucción de las paredes. Pero jóvenes, no se olviden, Álvaro Núñez no tiene habilidad en sus manos como para poder armar el cajoncito que sería lo ideal. Armar, que les digo, la piscina de las cuatro paredes para que el cloro funcione de manera óptima. No tengo habilidad. Entonces me va, me ayudo con lo que tengo a mano. Se mejora la visibilidad, se reduce el estrés operatorio porque Álvaro saca la radiografía de conductometría y sale a ver cómo pasa la línea 72 en su consultorio del segundo anillo. Y sale, se saca los guantes, cosa que ya no va a poder hacer, y le pega dos vapeadas con su vape. Y va y sale y habla con la dentista que trabaja ahí al lado, mientras me revelan la radiografía. Entonces, me da, me reduce mi estrés, yo diría 90%. Se economiza el tiempo, cierto, del número de sesiones. Son los estándares de cuidado e higiene adecuados. Y chicos, yo les digo una cosa. Si un paciente por X o Z motivo se traga una lima, se traga cloro y se le irrita la garganta, tiene todo el derecho de denunciarte. ¿Por qué? Porque no has cumplido el paso número uno de hacer el tratamiento de conductos, que es poner una goma dique, que es tan, pero tan sencillo, que eso no requiere, que solamente requiere práctica. Y mucho más con lo que les voy a decir un poquitito más adelante. Porcentajes de éxito mucho más altos, mucho más elevados. El hecho de que vos hayas hecho una endodoncia hace 20 años sin aislamiento absoluto y de que no duela, no quiere decir de que es exitosa. Quiere decir que es longeva y de que está sintomática y de que hay silencio clínico que permite de que el paciente piense de que vos eres el tigre para hacer los tratamientos de conducto, pero hay una cochinera ahí adentro. Anímese a aislar. Es fácil, realmente fácil. El aislamiento absoluto tiene que hacerse sí o sí. Cueste lo que cueste. Hay que protegerse, jóvenes nobles. Está en nuestras manos. No ser que les digo infectados. Aún tomando todas las consideraciones y todos los recaudos, es muy probable que muchos nos infectemos con este virus porque nuestra línea de trabajo es la primera a nivel mundial en cuanto a contagios. Pero, por favor, cueste lo que cueste, debemos aprender a aislar. Y si ustedes ya se van fijando en las características de los clams que yo utilizo, yo utilizo un solo clam para todos los dientes de la boca. Estén en el estado en el que estén. Y les voy a contar la historia que siempre cuento y puede ser un poquito morosa. Pero cuando yo estudiaba en Chile, me dieron la lista de útiles y me dijeron, tienes que traerme 25 clams para el día de, por decir, para el lunes. Entonces, yo lo llamé a mi padre y le dije, oye, necesito 25 clams y me han mandado a una tienda en específico y cada clam vale 20 dólares. Y mi padre, que es el que, mi padre junto a mi madre, que son las personas que me bancaron la especialidad en Chile, me dieron, hijo, o sea, anda a comprar lo que necesites. Nosotros hacemos el esfuerzo por ustedes. Me tocaron padres que les digo, estupendos, no puedo quejarme, les agradezco de lo que soy. Fui y compré los 25 clams. 25 clams que los sigo teniendo, porque no los voy a votar, eran de una marca conocida, muy buenos clams. Pero a medida que iba pasando el tiempo, he ido dándome cuenta de que no es necesario, y en mi función de docente sobre todo, en un país, en vías de desarrollo, que no es necesario que el alumno se cumple 25 clams. Primero bajé a un determinado número de clams, que eran seis, los que yo consideraba imprescindibles. Los sigo considerando imprescindibles a la gente que está aprendiendo a utilizarlos, pero después he logrado perfeccionar la técnica con un solo clam. Y ese clam, ustedes ya se están dando cuenta cuál es. Muchos de las personas que están atendiendo mi charla han sido o son todavía unos míos por muy poco tiempo. Estoy terminando mi relación contractual con el Colegio de Ontólogos de Santa Cruz para iniciar una nueva aventura con Fundepi. Entonces, van a saber de que yo insto, y yo que les digo soy muy, pero muy complicado, en eso de que la gente tiene que aprender a utilizar el clam que yo utilizo. La colocación de la goma dique tiene que ser una regla invariable, y fíjense todos los casos que yo les voy a mostrar, de todos los elementos dentarios sacados, las fotos con J7. Fíjense, este caso es un premolar que tenía una corona de circonio, a la cual no le hicieron un tratamiento de conductos. Y el rehabilitador me dijo, Álvaro, por favor, no puedes sacar la corona. Mirad, a mí la corona me va a valer una cojonada de plata, por favor, haced tu trabajo. Y fíjense la cavidad que nosotros de acceso quisimos, por una corona de circonio, gastando tres o cuatro fresas, creo, nuevas, pero fíjense el tamaño de la preparación. Fíjense qué clam. Si ustedes ya van a reconocer, imposible sin goma dique, diente no aislable, diente no endodonciable, por lo tanto, diente no restaurable. Tiene que ser su máxima. La gente me pregunta, si no se puede aislar, pues no se trata. Y si no, pero no, doctor, que voy a utilizar, es de arriba, voy a utilizar aislamiento relativo con rollos de algodón. Por favor, no hagas desgracias. Por favor, no siembres enterococos fecalis en la boca de la gente, porque es lo que vos siembras. Paradójicamente, ese es el germen que más hace fracasar los tratamientos de conducto. El enterococos fecalis. Bueno, fíjense ahí, un molar inferior de cuatro conductos. J7, nuevamente la foto, van a disculpar mis espejos. No tengo los espejos de circ ni de circonio. Me compro los espejos, 12 espejos por 50 pesos. Los cambio a menudo, pero a veces mi asistente se olvida de cambiarlos y tengo este problema. Fíjense este molar inferior con clamp número 9. Fíjense este molar superior con clamp número 9. Fíjense este molar superior de cuatro conductos. Conducto mesiovestigular, conducto distovestigular, conducto mesiopalatino, conducto palatino con clamp número 9. Fíjense el bocado. Para los que no saben cuál es el clamp número 9, el clamp número 9 es el clamp mariposa para dientes anteriores. Todos los dientes, independiente de la cantidad de estructura dentaria, siempre con clamp número 9. Clamp número 9, un molar en C, clamp número 9. La detección del cuarto conducto con una lima 8, después de haber preparado los tres primeros, mesiovestigular, distovestigular palatino y conducto mesiopalatino. Lo propio aquí con una lima número 10, con limas excelentes como son las C-Plus, limas excelentes para la cateterización de este tipo de conductos. Fíjense, clamp en un retratamiento, en un molar inferior donde estamos eliminando la aguja pecha con instrumentos rotatorios. Fíjense el rostro incanal de lo que es el elemento dentario inferior. Clamp número 9, clamp número 9 para molares superiores, clamp número 9 para premolares, en síntesis, jóvenes. Clamp para elementos anteriores, para todos los dientes, en las condiciones en las cuales se encuentren. De que cuesta, cuesta adaptarse. De que necesitas cuatro manos, necesitas cuatro manos. Cierto, necesitas un asistente, pero por lo menos para los dientes posteriores. Para los dientes anteriores lo puedes hacer tú. Hay alumnas que me dicen, ay doctor, no puedo abrir porque es muy duro. Vos sabes si me estás escuchando a quién me refiero. Y me llama para que yo se lo aísle. Y bueno, es cuestión de maña, porque yo tampoco tengo un brazote, ni soy fisiculturista, ni nada por el estilo. Es más maña que fuerza, jóvenes. Acostúmbrense, por favor, al clamp número 9. Fíjense, más ejemplos. Fíjense el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo que les pongo aquí de un molar superior, donde se ha encontrado un conducto mesiovestibular, un conducto distovestibular, un conducto palatino, y existe la dentina terciaria de color blanco tiza, que me indica dónde yo debo escarbar para encontrar el conducto mesio-palatino. Les muestro el aislamiento. Les muestro el aislamiento cuando aquí falta la utilización del protector gingival, pero en el molar superior, conducto mesiovestibular, conducto distovestibular, conducto palatino, conducto mesio-palatino. Lo que yo tendría que hacer aquí es poner el protector gingival para obtener, que les digo, el aislamiento definitivo. Lo mismo aquí, conducto mesiovestibular, conducto distovestibular, conducto palatino, y saliendo sangre de qué conducto? Del conducto mesio-palatino. Entonces, yo les muestro que aquí mi aislamiento todavía requeriría un poco más de qué? Un poco más de protector gingival para mejorar las condiciones de asepsia completa, de esterilización, de esterilidad completa. Es algo fundamental que nosotros debemos observar, que debemos lograr. Ahora, hablemos de las medicaciones. Ya hemos hablado del aislamiento. Fíjense la forma de poner la medicación. El clam número 9 sigue actuando. En molares, en dos molares, el de la izquierda y el de la derecha, molares superiores de cuatro conductos. Pero fíjense cuán bien tiene que estar puesta la medicación. Y eso va a depender de qué tipo de medicación utilices. Si utilizas la que compras en jeringa o si te haces la medicación, que es, que les digo, una preparación que involucra hidróxido de calcio, pasta yodoformada, un compuesto fenólico y algún vehículo viscoso, como ser el polietilenglicol, el propilenglicol, que no son tan efectivos. Entonces, yo debo analizar que si tomé la decisión de poner la medicación intraconducto, es porque hay bacterias allá adentro y las quiero liquidar a las que hayan quedado después de mi preparación mecánica. Número 1. Yo debo alcalinizar el medio. Alcalinizar. O sea, del ambiente superácido en el cual yo encontré ese sistema de conductos radiculares, yo debo bajarle las revoluciones y, ¿qué les digo? Volverlo alcalino. Neutro alcalino. 7, 8, 9, 10. Con la medicación. Debo analizar qué tipo de medicación, qué tipo de vehículo voy a utilizar. Si acuoso, si viscoso. Si es acuoso, es para muy corto tiempo porque la disociación de los iones calcio e hidróxido va a ser mucho más rápida. Si el vehículo es viscoso, yo voy a utilizar, muchachos, les digo, un mayor tiempo de permanencia dentro del conducto que puede ser de entre 7 a 14 días. No más de 14 porque no existe beneficio alguno. Hablando del tiempo de acción. Yo debo saber que la temporalización es fundamental cuando mando al paciente con medicación. Y debo ser muy claro con ustedes. Solo utilizo yo número de vidrio. Yo utilizo teflón. Antes utilizaba algodón. O sea, para sellar las entradas de los conductos utilizo motas de teflón esteriles para que el ionómero de vidrio no me cubra todo lo que es, que les digo, la etapa de los conductos. No pongo todo el bollo, todo el mogote de ionómero de vidrio, sino que hago una técnica de sándwich y utilizo, que les digo, óxido de zinc o genol en el peor de los casos o IRM en el mejor de los casos para la parte más voluptuosa de la cavidad cariosa. Y bueno, hay que tomar en cuenta de que si vos pones medicación, vas a tardar un poquitito en su eliminación y de que tienes que utilizar cierto tipo de sistemas para activar tu solución. Ya se llame, que les digo, el mal llamado PUI, mal llamada irrigación ultrasonica pasiva, porque no es pasiva la que es con ultrasonido, es la irrigación activada con ultrasonida, IAU, por sus siglas en inglés. Hoy yo tendré que utilizar la activación sónica, utilizar el Waterpik, si es que no tengo el endo... no me acuerdo el nombre todavía de la Dance by Maylefer, pero nosotros les enseñamos a utilizar a los alumnos el Waterpik, que es el instrumento que se utiliza en Estados Unidos y que te vale 9 dólares, 9, 5 más 4, 9 y que aquí te lo venden en cerca de 30 y piquito y al cual vos le pones un cono de utapercha y bates la solución de hipoclorito de sodio para activarla, para que te llegue a mayor zonas a las cuales vos no has podido acceder. Entonces tengo que tomar en cuenta eso, lucho contra bacterias, el tipo, el vehículo, el tiempo, qué tipo de temporización y la eliminación. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya estamos terminando, jóvenes, ya van a ser casi dos horas, a las cuales yo me voy a encontrar, calcificaciones distróficas, dientes que están muy pero muy calcificados y que los rehabilitan. El anterior de artista te dice, mira Álvaro, no los encuentro, no quiero meterme en problemas, por favor, encontrame, no vos, haceme el tratamiento de conductos vos. Y jóvenes nobles, si hay lesión periapical es que hay camino para la bacteria y si hay camino para la bacteria, hay camino para la lima. Otro caso, fíjense, es de premolar, en un paciente que se estaba haciendo poner carillas y que la rehabilitadora me dice, por favor, con unas infracciones tremendas, un paciente de casi 70 años, pero fíjense muchachos, de que la luz del conducto es prácticamente tego. Entonces, dientes, conductos calcificados, entre comillas. Y fíjense, este molar, donde evidentemente se ve algo del conducto mesial, del sistema mesial, algo del sistema palatino, pero no se ve ni por si acaso el conducto palatino, el conducto disto vestibular. Entonces, es lo mismo que yo hablo con mis hijas. Tengo dos niñas en edad escolar, primero y segundo básico. Y si yo les muestro a las niñas, están aprendiendo a leer, la de segundo ya lee, ¿no? Pero la de primero está aprendiendo a leer. Y si yo le muestro este mapa de aquí, la niña, y le digo, hija, ¿qué es? Ella me va a responder, es Bolivia. Sin saber leer ni escribir. ¿Por qué? Porque desde el nido, desde el pollito, desde no sé qué cuestioncita le han dicho, este es el mapa de tu país. Entonces, si el cerebro de la persona sabe qué es lo que tiene que buscar, va a poder reconocerlo. Entonces, este es el mapa de Bolivia. No necesito que diga Bolivia gigantesco. Entonces, lo mismo sucede con la anatomía del piso de la cámara culpable. Y gracias, que les digo, a las investigaciones que han hecho otros, uno puede transmitir este tipo de conocimientos. Dos tipos en Estados Unidos, Krasner y Ranko, dos estudiosos, agarran 5.000 dientes y sacan leyes. Para que los demás dentistas no tengan la excusa de decir, no puedo encontrar el conducto. Que es uno de los motivos más claros para que la gente le tenga miedo a hacer tratamiento de conductos simpolares. Entonces, sacan ciertas leyes y te dicen que la cámara pulpar va a estar siempre en el centro de la corona. Número uno. Ley número dos. Ley de la unión cemento-damantina. Que la cámara pulpar va a estar siempre a nivel de la unión cemento-damantina. Vale decir, cuello biológico del diente. O sea, si yo estoy fresando más allá del cuello biológico y no logré caer en ese vacío de una cámara pulpar que estaba estresada, que estaba achatada, es muy probable que me esté misdireccionando y que la perforación sea inminente. Entonces, no se olviden de este detalle. Ley del cambio de color. El color de la cámara pulpar, del piso de la cámara pulpar, va a ser más oscuro que qué? Que sus paredes. Vamos. Las líneas de fusión radicular. Estas son las líneas de fusión radicular, también llamadas como rostrum canalium. Siempre te van a mandar a dónde? Al origen de los conductos. Vamos. Más leyes. Cuando existe dentina reparativa, te puede bloquear el orificio de entrada del conducto radicular con un aspecto de balancotiza. Entonces, yo sé que tengo que activar mi ultrasonido aquí para encontrar el conducto mesiopalatino de semolar superior. Con elementos ultrasonicos, con puntas específicas. Sí, pero, o sea, sí, estoy leyendo la cámara. Aquí no hay un lugar donde haya un letrero que diga mesio vestibular, disto vestibular y conducto palatino. Estoy leyendo el suelo de la cámara pulpar. La ley número uno de la simetría, la ley número dos de la simetría, la ley número uno de la ubicación del orificio. O sea, yo debo manejar ciertas leyes anatómicas del suelo de la cámara pulpar que están en un artículo del año 2005, escrito por Krasner y Ranko, y pues no hay dónde más perderse. Los alumnos me preguntan cuando estamos en la parte clínica, porque, o sea, el alumno siempre así, con malas posiciones al principio, luego mejora. Y me dicen, yo no entiendo cómo usted puede agarrar la lima y decir, aquí está el distal, el mesio vestibular, la maniobra de manito quebrada para el mesio vestibular, para el mesio lingual. Es por una cuestión de práctica, es por una cuestión de números de tratamientos de conducto realizados. Y es una cuestión de haber leído un libro que se llama Ingle y donde te dice más o menos cómo se despega, cómo emerge la primera parte del conducto radicular en relación a la corona de cada elemento dentario. Entonces, vos tienes información teórica, lo que tienes que hacer es plasmarla a la clínica, porque en un tratamiento de conductos en la vida real, esta cámara pulpar va a estar, les digo, no con este tamaño de orificios de entrada de conductos radiculares y va a estar llena de sangre. Entonces, yo no voy a poder, que les digo, hacer mucho. Tenemos la ley número 2 de la ubicación del orificio, los orificios de entrada de los conductos están localizados en los ángulos de las paredes, fácilmente identificables. La ley número 3 de la ubicación del orificio están, al terminar, las líneas de desarrollo de fusión radicular, o sea, bien claro. Tengo que ver el piso de la cámara pulpar. Conductos calcificados, fíjense la resolución de los casos. Si hay lesión, si hay lesión periapical, hay forma de entrar. Conductos aparentemente calcificados, fíjense, dos conductos, espacio preparado para el perno con la utapercha aquí, preparado una 30-04 porque no daba más, una señora 70 y pico años, conducto visto, vestibular. Los premolares que les mostraba, fíjense, a no, este premolar es otro. Fíjense lo poco que se ve, un conducto, dos conductos, un conducto en el premolar, en el segundo premolar, en el elemento número 5. Fíjense este, este elemento detario, el 4. Fíjense que solo encontraba uno, pero como es un 4 y debe tener dos raíces, dos conductos en el 70% de los casos, tengo que buscar, porque si no estoy hipotecando cuánto, el 50% en este caso, el éxito y hasta que lo encontramos y logramos la obturación satisfactoria del sistema de conductos radiculares. Problemas anestésicos, estamos llegando realmente, realmente chicos, al final, yo para hacer un tratamiento de conductos o ustedes tienen que tener una anestesia pulpar súper efectiva, yo tengo que saber este dato. Nadie se complica anestesiando un incisivo central superior. Nadie se complica anestesiando un premolar superior. Nadie se complica anestesiando un incisivo mandibular. ¿Por qué? Porque las corticales óseas son aquí de delgadas, ¿verdad? Y las técnicas que nosotros utilizamos son infiltrativas locales. ¿Dónde vienen los problemas? En las técnicas regionales, hablando específicamente de la técnica del bloqueo del nervio alveolar inferior. 4, 5, 6, 7 y 8, cuando hacemos al 8, al tercer molar inferior. Yo tengo que saber que si vos pones un solo tubo de anestesia para hacer un bloqueo regional, vos vas a fracasar aproximadamente entre el 30 al 80% de los casos. Y si fracasas entre el 30 al 80% de los casos, tienes que tener alternativas para poder solucionar los problemas porque los pacientes que vos, o los pacientes que sufren en tu consultorio de tal, jamás van a volver a vos. Jamás. Los pacientes que no sienten nada de dolor, vos puedes estar sobre instrumentando 5 milímetros, vos puedes estar llegándole a la órbita ocular o al cerebelo y no van a decir absolutamente nada. ¿Me entienden, verdad? Entonces, yo debo utilizar mayor cantidad de agente anestésico, pero en base a las dosis kilopeso y a la dosis permitida que yo debo utilizar. Primero, hay que identificar al problemático. Y el problemático entra por la puerta del consultorio y te dice, doctor, mire, tiene que saber de que he ido a 5 consultorios antes que usted y nadie me hace agarrar la anestesia. Y va y se sienta. Y te pone una presión adicional. O te dice, mire, ¿sabes qué, doctor? Yo soy súper nervioso, soy súper nerviosa. Yo necesito pastillas para dormir, necesito benzodiazepinas, necesito opioides, me tomo mi Valpax, me tomo mi Alprasolam, me tomo mi Dormicum. Entonces, identificar al problemático para saber cuál tiene que ser el manejo. Dos. Debes hacer anestesia local suplementaria. Pero anestesia local suplementaria, en base a un protocolo, no es pinchar la encía del paciente como si fuera muñeco vudú o bloquear en palatino en dientes superiores. El bloqueo palatino rara vez se lo hace para hacer un tratamiento de conductos. Yo debo tener un agente anestésico alternativo. Ya les he dicho que yo manejo mucho la lidocaina al 2%, pero con vasoconstrictor 1.100.000. ¿Por qué? Porque es una cantidad de vasoconstrictor adecuada para manejar en pacientes de alto riesgo. Vale decir, diabéticos, vasoconstrictor, ok. Hipertensos, vasoconstrictor, ok. ¿Dónde está? Ok. Embarazadas, vasoconstrictor 1.100.000, ok. El mito de utilizar anestésicos sin vasoconstrictores ha quedado para las personas que no han leído un poco más allá de lo que escucharon alguna vez en una clase de pregrado. El hipertenso, el diabético, la embarazada pueden ser manejados sin ninguna clase de problema con anestésicos, con vasoconstrictor, pero con el vasoconstrictor en la concentración adecuada. 1.100.000, 1.200.000. El 1.500.000 o el 1.800.000 de la anestesia convencional y la de oferta que encontramos en las dentales puede ser que no sea recomendado y es muy problemático utilizarlo en ese segmento poblacional. Pero debemos, muchachos, entender que el vasoconstrictor es necesario para nuestros procedimientos. Nos da mayor tiempo, nos da mayor profundidad, trabajamos más tranquilos. Entonces, a saber elegir, a saber cuánto poner, saber cuál es la dosis tóxica, a mejorar nuestra técnica. Siempre recomiendo el libro de técnicas anestésicas de Malamith, un libro que está en el internet gratis. Google, Google Books, Stanley Malamith, técnicas anestésicas. Un libro que tiene 250 páginas, pero que no es necesario leerlo todo, sino donde vos estés fallando. Y te aseguro que vos fallas al bloquear tu nervio alveolar inferior. Mal llamado bloqueo de sticks. Premedicar con antiinflamatorios es fundamental. ¿Para qué? Para evitar la inflamación neurogénica. Pudiera hablar, que le digo, una hora entera de lo que es inflamación neurogénica, de hablar de lo que son mediadores inflamatorios, de lo que hablar citoquinas, y de hablar de lo que son cascadas, la de la coagulación, la de la inflamatoria, la del complemento. ¿Y cómo interfieren cuando uno va a hacer una intervención donde va a extirpar algo inflamado, pero vivo? La pulpa dental. Porque por muy necrótica que esté esa pulpa, no va a estar necrótica en el 100% del compartimento. Debido a las características de elementos constitutivos, como ser los glucosamidoglicanos, y como ser, que les digo, la sustancia fundamental, que hacen que las necrosis sean parciales. Entonces, es por eso que los elementos necróticos, mucha gente dice, pero si está necrosado, ha venido con su diente negro, meta, sin anestesia, y vos metes la primera lima y el paciente se agarra del techo. ¿Por qué? Porque la pulpa no se necrosó en su totalidad. Porque se necrosa por partes, al igual que como se inflama por partes y te duele, primero en enero, un poquito, luego en febrero, luego en abril, luego en septiembre, para matarte el dolor en octubre, igualito se mueve. Entonces, yo debo entender de que la premedicación antiinflamatoria es fundamental. La asociación endodoncia-farmacología es fundamental. ¿Para qué? Para saber utilizar los fármacos que están a nuestra disposición. No soy una persona de recetar antibióticos, porque no se necesitan. Un motivo de otra charla, hablar de antibiótico-terapia en endodoncia. Pero, ¿qué les digo? Los antiinflamatorios tendrían que ser utilizados para contrarrestar lo que son los efectos deleterios de la inflamación neurogénica. Y lo último de lo que les voy a hablar. Las complicaciones intraoperatorias de la gran mayoría de la gente. No de la gente que hace endodoncia escala y que esto puede ser papita para el loro. Porque, o sea, mucha gente, ya que les digo especialista, puede ver y puede decir una charla sumamente básica. Me debo que les digo al segmento poblacional más alto. Entonces, la determinación y la longitud de trabajo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido frustraciones al medir el tamaño de nuestros dientes? Al no saber si estamos cortos, si estamos largos, si nos estamos saliendo. Pues les voy a contar una cosa. No hay forma de sobrellevar ese problema si no es con un dispositivo electrónico. Que se llama el localizador electrónico de ápices. En la pantalla pueden ustedes observar el localizador con el cual yo comencé a trabajar hace 17 años en endodoncia. Cuando comencé a hacer la especialidad en el año 2002. 18 años. Es un morita. Es el Mercedes-Benz de los localizadores. Es el Ferrari de los Mercedes-Benz. De los localizadores. O sea, el mejor. Me acompañó durante 15 años. Costo aproximado 1.500 dólares. Es caro. Lo compré porque una tía vivía en Estados Unidos y lo encontré en una oferta donde lo compró a mitad de precio. Pero bueno, me duró 15 años y el día que murió, por un descuido de mi asistente, le puso pilas chinas que se sulfataron 24 horas después. Cuando yo le enseño a mi asistente que trabaja conmigo hace 14 años, de que siempre hay que sacar las pilas del localizador para que no se sulfaten. Y lo fregó todo el sistema. Entonces, yo cambié al Morita Mini. Al Rousset AX Mini. Que es de la misma casa. Que es, yo diría, el Ferrari de los localizadores. Pero es el Ferrari porque yo puedo comprarme un localizador de este calibre. Pero, ¿qué hay de las personas que tienen que comprarse tantas cosas que no saben por dónde comenzar? Ustedes tienen al alcance de su mano localizadores chinos. Voy a entrar nuevamente con lo chino. Y no es que el chino me mande mi dotación de verduras, ni de carne ahora en la cuarentena, ni nada por el estilo. Sino que los localizadores chinos han copiado. Hay chino de primera, chino de segunda, chino de tercera. Pero los chinos han copiado tan bien. Y existen localizadores de la marca Woodpecker y de la marca Aitid, que son localizadores que leen con las mismas características que esto. Entonces, la cosa es comprarse un localizador. ¿Y cuánto vale un localizador? 200 dólares. Estás hablando de 1.400 bolivianos. Entonces, para tener lecturas de este calibre, exactísimas, a la primera, y no perder insumos radiográficos y no perder tiempo, vos necesitas un localizador. Lecturas que realmente te leen todo lo que te tienen que leer y te dicen, bueno, joven, hasta aquí tienes que trabajar. Porque si te vas más allá, tu porcentaje de éxitos baja. O porque si te quedas corto más de 2 milímetros a donde te marca el localizador, tu porcentaje de éxitos baja. Fíjense esta colección de premolares inferiores. Localizador apical en ese premolar inferior. Anatomía endiablada. Localizador apical en este premolar inferior. Anatomía endiablada. Con un clave número 1. Localizador apical en este premolar inferior. Anatomía endiablada. Pero localización precisa de lo que es el área CDC. Donde termina el tejido pulpar y donde comienza el tejido periapical. Fíjense, otro premolar inferior. Localización efectiva. Un radixentomolar. Un radixentomolar. Discúlpeme, por favor. Está. Ya terminando la charla. Fíjense, la localización perfecta. Perfecta. Disculpen, han llegado. Han llegado mis hijas. La determinación exacta de la longitud de trabajo en este radixentomolaris. Lo propio en este premolar de tres conductos. Un sol alejo. En este radix. En este molar superior de cuatro conductos. Fíjense, la localización. En este otro molar de cuatro canales, molar superior. Para terminar, muchachos. No se estresen en esta cuarentena. Es inevitable, lo sé. El vivir encerrado. El no estar acostumbrado a lidiar con situaciones de la vida cotidiana. Es complejo. Y yo les diría que lo complejo no es la cuarentena. Lo complejo va a venir después. Lo complejo va a venir cuando nosotros tengamos que trabajar con el paciente. Recuerden que para todo en la vida. Que pueda considerarse problema. Existe una solución. Y todo depende del cristal con el cual se mide. Fíjense para esto. Precio con factura incluida. Factura incluida, muchachos. Un tercer molar incluida. Terminando ya la charla. Y para ya relajarnos un poquito. Y entrar a la tanda de preguntas. No sé si nos dará el tiempo. Fíjense. El dentista referidor. Prepáreme el espacio para el poste. Muy didáctico. Muy bonito. Para distenderse un poquito. Antes de cualquier diagnóstico. Una panorámica, por favor. ¿Qué tal esa panorámica? El pan de azúcar, río de janeiro. Muy bonito. Doctor, necesito que cierre el ápice. Ojalá fuera así. De sencillo. Es un procedimiento tan complicado. Es campo exclusivo del endodocista. Pero donde muchos odontopediatras también actúan. Y bueno, ¿cuál es la mejor técnica de obturación endodóncica? Sin duda alguna, la termoplastificada. Pero involucra que yo debo utilizar cierto tipo de aditamentos. Siento informarle que tiene un canino incluido. Jóvenes. Esa ha sido mi presentación. Aquí está. Les digo la que está ladrando. Y ese soy yo. Para cualquier consulta, pueden escribirme a ese correo. Quizás por interno vaya a poner el número de teléfono celular. Los alumnos que han sido mis alumnos saben que estoy presto a responder todas y absorber todas sus dudas. Pero que tardo un poquitito en responderles por una cuestión de tiempo. Ahora quizás haya más tiempo. Entonces, Andrés, no sé, te cedo la palabra para que se inicie la ronda de preguntas. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Excelente la presentación. Realmente hemos tenido muy buenos comentarios en el chat. Tenemos dos preguntas de momento. Una de Dennis Israel, que la hizo hace ya casi dos horas. Pero dice, el doctor, en caso de que la pulpitis sea reversible, ¿cuál es el tratamiento que usted utiliza? Bueno, cuando se hace o cuando se determina que la pulpitis es reversible, se tiene que hacer un recubrimiento pulpar indirecto o directo, si es el caso, con un material biocerámico. O sea, con un material que favorezca el sellado hermético de los tubulillos dentinarios que comunican con el sistema de conductos radiculares. Esos materiales biocerámicos son, que les digo, el biodentine y el MTA. Entonces, trabaja bajo aislamiento absoluto, pero se utiliza como cemento de base, no un ionómero, sino los biocerámicos que ahora están al alcance de nuestras manos. El MTA mucho más fácilmente conseguible. O sea, y el biodentine que requiere de un amalgamador para poder trabajarlo. Eso es. Perfecto. La siguiente pregunta es, en caso, en caso que está indicado realizar la apisectomía. Cuando no lo, ya, cuando, después de haber intentado hacer la revisión del tratamiento de conductos, vos no lograste solucionar el problema y el problema se concentra a nivel apical. Cuando rehaces tu tratamiento de conductos, te quedas hasta donde puedes haber llegado y después viene, que te digo, la persona que va a cortar el periápice y va a sellar como el material de retroacturación, idealmente también un biocerámico, puede ser un IRM, para solucionar el caso después de la enucleación de lo que pudiera ser el tejido granulomatoso o el tejido quístico, en caso de ser quístico. Perfecto, doctor. Eso concluye las preguntas que teníamos pendientes. Creo que con eso concluimos la charla de esta noche. Agradecerle muchísimo al doctor Núñez por su tiempo y a todos los participantes realmente por estar presentes. El doctor Núñez va a trabajar con nosotros, como mencionó, en una especialidad. Si ustedes están interesados, por favor, visiten nuestra página de Facebook. Ahí hacemos todas las comunicaciones de los cursos que estamos desarrollando. Y además, también comunicarles que hubo mucha gente que lamentablemente no pudo entrar por las limitaciones del Zoom. Pero vamos a subir este video para que lo puedan compartir con sus colegas y con las personas que estén interesadas a nuestra página de Facebook, que se las voy a dejar inmediatamente en este chat para que puedan hacer uso de ella. Creo que tenemos una pregunta más, perdón, de Gonzalo Muruchi. ¿Qué procedimiento de obturación utiliza para obturación de corona después de un tratamiento de conductos? ¿Gonzalo? ¿Se llama Gonzalo? Sí. Bueno, Gonzalo, mira, yo solamente hago tratamientos de conductos. O sea, mi práctica es limitada a la endodoncia. Pero lo que recomiendo en caso de dientes multicuspidios, o sea, pre-molares y molares, es cobertura cuspida total. Vale decir, desde on-lice, o sea, incrustaciones, las famosas endocoronas de ahora, o la cobertura cuspida total, que viene a ser la corona completa. El tratar de hacer restauraciones directas, porque uno es hábil con sus manos, y es un da Vinci, o es un Leonardo, para hacer cuspides, fosas y fisuras, no es lo ideal porque la dentina pierde elasticidad después de haber sido eliminado la estructura pulpar, que es lo que le confería humedad, o se vuelve muy resquebrajable, muy fracturable. Entonces, lo ideal es cobertura cuspida total, Gonzalo. Perfecto, creo que con eso terminamos nuestras preguntas. De nuevo, agradecerles a todos, muchísimas gracias por asistir y al doctor por su tiempo. Ahora mismo les dejo la página de Facebook en la que pueden encontrar esta charla y también toda la información que vayamos a estar difundiendo durante esta cuarentena y absolutamente posteriormente a eso. Muchas gracias a todos. Yo me despido, me despido de toda la audiencia. Gracias por haber aguantado estas dos horas. Realmente, ahora ya no les digo, hola, Laime, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, viejo? ¿Cómo va? Compañero del curso en la universidad. Yo me despido, muchachos, diciéndoles que el quédate en casa tiene que ser la actividad arancilla también, compañera mía de curso. ¿Cómo te va? Que ahora el quédate en casa tiene que ser ya casi suplido. Nos queda muy poco tiempo de cuarentena, me imagino, por el prepárate para lo que viene después. Y se viene bien dura. Hay que prepararse muy bien para lo que va a significar volver a atender al público. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Y a todos los demás, muchísimas gracias también. Les dejo el link para que puedan visitar nuestra página. Y hasta en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias.